Ahí va Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los que nos oís, nos veis, nos sentís. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. ¿Cómo estamos? Síncope, Rotten, bienvenidos. Muy buenas, Bicho. Muy buenas, muy buenas a todos. A gusto, con ganas, con ganas del podcast semanal. Unas manitas más, aquí a hablar del buen Fugutás, así que encantados. Bueno, espero que hoy vengáis con ganas porque no podríamos tardar mucho en hacer un podcast sobre fan footage o fan footage o ya depende cómo cada uno lo quiera pronunciar. Vamos a decir, me traje encontrado, que si es la traducción, aunque bueno, yo creo que habría que, antes de empezar, que matizar la diferencia entre falso documental, me traje encontrado, documentary, cámara en mano, porque a mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces englobo todo en fan footage. Es como si todo fuese lo mismo, pero realmente no lo es. Y es una cosa que creo que está muy bien saber y que hacemos mal. Yo el primero, que muchas veces me englobo fan footage todo y no es lo mismo. Me traje encontrado, falso documental, que por ejemplo lo quema en mano, ¿no? Para hacerte entender, al final, yo entiendo que cogemos el Fugutás como el general, el conocido, y de ahí subcategorizamos, aunque no esté bien hecho, pero para hacernos entender sí que es más cómodo decir Fugutás a todo. Sí, al final lo que hacemos es generalizar un poco para que se nos entienda y ya está, aunque luego igual intentamos ser un poco más específicos porque, bueno, según lo veo yo, la mayor diferencia probablemente esté entre el metraje encontrado y el mockumentary, ¿no? Que al final el mockumentary acaba siendo como un falso documental y tiene el formato más de un documental y el documental encontrado ya necesariamente por sus propias palabras necesita que sea encontrado, necesita que alguien encuentre esas cintas y que a ti como espectador alguien te las proyecte. Entonces creo que esa es la principal diferencia que puede haber entre las dos. A ver, yo diré, sí, también por ser más purista todavía, hay que también entender lo que es el cámara en mano, porque una cosa es la técnica del cámara en mano, o sea, sé que tú veas la película como en primera persona, como si alguien llevara una cámara, o sea, que alguien lleva una cámara en la mano y que lo graban de esa forma sin estabilizador, sin nada, que sería una película cámara en mano, pero que esa persona ni siquiera participa en la película, no explican si el metraje es encontrado, si estás viendo un documental que han editado, ¿qué estás viendo? Simplemente es la técnica de la cámara en la mano. Entonces, como dice Síncope, puedes tener un mockumentary con metrajes encontrados, o sea, hemos hecho un documental a raíz de unos metrajes que hemos encontrado y te vamos a presentar, entonces hay entrevistas, hay no sé qué, pero luego puede ser sencillamente alguien que, o simplemente la imagen de archivo policial, ¿no? Se han encontrado estas cintas el 12 de octubre de 1997 y esto es lo que grabaron, pum, pues eso es un metraje encontrado y punto. Claro, es que en general creo que la mayor parte de las veces, uno a veces incluye ya directamente el otro, igual que con el cámara en mano, ¿no? El cámara en mano tampoco puede ir solo si no va acompañado de un documentario o de un documental encontrado. Hay pocos casos creo de películas que estén basados en el formato simplemente de visión en primera persona y suelen ser pelis que se basan un poco más en formato de visión de videojuego. La única que sí que se me ocurre así de primeras es Hardcore Henry, que creo que es la única que conozco que está grabada con ese formato sin incluir ni metrajes encontrados, ni mockumenta, ni pretender para nada hacer una investigación en torno a ningún caso. Simplemente una película de acción, pero vista de un primera persona, nada más. Sí, por eso englobaremos todo en FanFootage, que al final es lo que solemos hacer, porque ya serían ponernos muy técnicos y ver en qué parte de cada película es metraje encontrado o falso documental y es una parida. Así que bueno, hoy día de sagas de FanFootage, hemos cogido prácticamente creo que todas las que hay o las que conocemos, pero no son tantas, ¿eh? No vamos a tener cuatro horas de podcast como la semana pasada, así que podéis estar tranquilos. Pero sí que vamos a mencionar, pues obviamente, las más conocidas y las menos, pero que creemos interesantes de su manera. Y yo por mi parte, por ejemplo, voy a comenzar ya de una. No sé qué queréis comentar algo antes de empezar con las sagas, ¿vosotros? Dale, por mí al grano. Pues yo quería empezar con, pues seguramente una de las culpables de que estemos hoy aquí, por lo menos por mi parte, que es REC, REC, la primera, sobre todo, pues yo creo que nos cambió un poco la perspectiva de ver terror o de que algo nos diese miedo. Los que pudimos ver en el cine en su momento creo que quedamos impactados, maravillados. No habíamos visto nada como eso hasta ese momento. Luego, si es verdad que la saga viajó por otros derroteros, pero yo creo que la primera y la segunda, la segunda ya menos, también porque perdía creo que el impacto inicial, pero creo que es de las sagas más importantes posiblemente y culpable de que vayamos a hablar de todas las demás, seguramente. Totalmente de acuerdo. Es de las más populares, de las que más renombre tiene en el sentido de caché. Yo no la pude ver en el cine. La verdad es que pagaría millones por una proyección y poder verla en el cine y disfrutarla de esa manera porque es una de las cosas que más he hecho en falta. No sé por qué no fui al cine a verla, la verdad es que no recuerdo el motivo, pero una de las cosas que más me gustó de REC y por la que lo valoro tanto es por la sensación de espontaneidad y naturalidad que tenían los actores. Quizás no recuerdo muy bien las curiosidades, pero creo recordar un poco que sí que el guión estaba más o menos poco estandarizado, no tenían exactamente unas pautas para comentar y que había incluso momentos y escenas que los gritos eran reales, los sustos podían ser más o menos reales y que no todo estaba tan preparado y realmente por eso se siente así, todo tan natural y esa actuación, ese nivel de interpretación del cine español que a mí al menos me gustaba tanto y que me encajaba tanto y que a día de hoy, según lo veo, no creo que se pula tanto como se pulía antes. Entonces creo que esa espontaneidad a la hora de actuar y a la hora de recrear esos sucesos como se lo toma la gente que en ningún momento de primeras piensan que es algo paranormal sino que intentan descartar todas posibles teorías y por supuesto la sensación de estar encerrados en un edificio, en tu bloque de pisos del que no puedes salir con tus vecinos, a los que igual prácticamente ni conoces. Yo voy a empezar hablando de Rec con anécdota, cogiendo el hilo de lo que habéis dicho y es que yo sí que fui al cine y anecdóticamente fuimos cuatro personas, de las cuales solo entré yo a ver Rec porque ellos preferían ver Be Wolf. Entonces entré solo a ver Rec y la chica de la entrada, como vio que entraba solo y era el estreno y estaba la sala llena, la muy hija de puta, me puso solo en la fila. O sea, estaba prácticamente arriba del todo en una fila solo, solo, no puso a nadie y dijo, cabrón, no has vendido entradas para dejarme aquí. Y los de detrás mío, a este lo han puesto para pegarnos un susto. Este es actor. Yo lo sabía, yo así solo era él comiendo. Yo estoy aquí como todos. Y sí que es cierto que es de las primeras veces que recuerdo vivir el entusiasmo de una sala de cine en el momento de Conchita, en el momento en que el bombero se carga a Conchita, de todo el cine levantarnos. ¡Sí! ¡Por fin! Muy bien, detener esa complicidad todo el cine, estar disfrutando una película de terror, pasarlo mal, o sea, pasar miedo, pero a la vez sentir múltiples sensaciones dentro de alegría, jolgorio, terror. Rec realmente creo que unificó a mucha masificación del cine de terror con un género que ya existía, pero que lo dio a conocer o hizo que se respetara mucho más de lo que creo que se respeta a día de hoy, incluso. Totalmente. Yo tengo otra anécdota con Rec. Yo la vería con 16 años, a lo mejor. No sé, no me acuerdo cuántos años tenía en 2007, más o menos. Pero bueno, yo fui con los amigos a verla y me gustó tantísimo, tantísimo, que yo esa experiencia la tenía que compartir con mi hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi hermano tenía 11 años. Entonces yo a la semana siguiente dije, vamos a ir al cine porque yo la quería volver a ver. Entonces yo metí a mi hermano en una sala de cine con 11 años a ver Rec. Claro, estuvo sin dormir 3, 4 días. De hecho, tiene una especie de trauma con Rec. Así que simplemente para deciros que no llevéis a vuestros amigos nunca más a ver películas de miedo. Dicho traumó a su hermano titular. Claro. Yo también tengo otra anécdota con Rec que me acabo de acordar. Es que me obsesioné tanto con esa peli que hice un viaje a Barcelona exclusivamente para ir al portal de Rec y entrar y echarme una foto dentro. En principio busqué por internet, no encontré ningún apartado donde pusiera que tuvieras que pedir permisos o que tuvieras que solicitar alguna cita previa. Así que fue muy fácil encontrar la dirección. Llegué al portal, empecé a llamar a todos los timbres, nadie me abría. No sé exactamente si era un edificio ocupado por vecinos, o sea, ocupado por que vivían vecinos, quiero decir, o es que era algo más dedicado pues igual a empresas, tipo pues en el primer piso había abogados, en el segundo había psicólogos, había como despachos de gente trabajando. Sé que no me abrieron el timbre, ni siquiera pudo entrar al portal. Así que me tuve que echar una foto desde fuera, pero ahí está la foto mía del portal de Rec. ¿Y Rec 2? ¿Qué os pareció? Rec 2 yo la recordaba más o menos al mismo nivel que la 1. Más o menos. No que mejoró la 1, pero que sí que más o menos supo reflejar las mismas sensaciones de la primera. Pero es verdad que vista más veces ya no tengo esa sensación. La veo mucho más forzada a nivel de interpretación. Siento quizás que la historia está un poquito más reciclada y sobre todo que se va a hacer unos derroteros que la primera te creaba siempre un poco la duda y el misterio y que la segunda ya lo entornaron un poquito más a esas cosas religiosas que quizás en la primera no se intuían que iban a ser una base principal para la saga. Entonces sí que es verdad que en la segunda siento un poquito de bajón con respecto a la primera y para mí Rec. Aunque es una saga, ya os digo desde ya que para mí Rec es la 1. Es la que mejor lo hizo y después llegaremos a la 3 y a la 4 porque creo que tienen sus cosas buenas. Pero creo que la 2 no lo supo seguir bien en el camino que había abierto la primera. Mira, Rec 2 yo creo que cayó en lo que cae el cine español casi siempre. Y Rec 1, aunque cumplió muchas de las expectativas que la gente tenía, la superó, creo, escuela. O sea, pasó, llegó a Estados Unidos que le hicieron Quarantine, un remake. Hizo que el cine de terror español cruzara charcos. O sea, la gente dijera, coño, ¿qué tipo de cine hacen? Aparte de los otros que ya quedaba muy atrás, Rec como que hizo que volviera la gente a fijarse en el cine de aquí. ¿Qué pasa? Pues que lo de siempre, lo que pasa siempre con nuestro cine, que metieron demasiado la coña. O sea, ¿qué coño es eso? O sea, la primera tiene chistes, tiene sus pequeñas bromas naturales de los personajes, tal. En la segunda viene aquí haciendo tortilla de patatas. O sea, es tan absurdo. Yo lo recordaré siempre. El momento tortilla de patatas, me pareció, es un... O sea, no tiene el mismo impacto, la misma gracia, que cuando César dice son los chinos que comen pescado crudo. No es lo mismo de ¿cómo se llama el programa? Pues mientras usted duerme. Entonces, ¿quién lo ve? Esos chistes que puedes oír en la calle que te hacen gracia porque dices qué natural ha quedado. Claro, son cotidianos, son conversaciones informales. Exacto. Red 2, aparte de... En cuanto al funfutas, que pusieron la excusa de la cámara de los policías, las que el policía principal ni siquiera habla casi en toda la película, es una cámara en mano, como aquel que digo, que no es un personaje, es un tripo de andante. El humor que metieron al actor este que tenía ese acento inglés, alemán, que se suponía que tenía que ser un poco humorístico porque mira qué excéntrico que es, porque es exorcista, porque cree en estas cosas, porque metieron todo, todo lo que en la 1 no pudieron meter. Yo entiendo que ahí quizás se metieron productoras, merchandising les dijeron no, 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 mete humor español, mete todo lo que, todas las ideas de mierda que tengáis, meterlas en Red 2 que va a funcionar y no funcionó, obviamente. Es que hasta las cámaras están distintamente justificadas. En la 1 no hemos comentado nada, pero creo que no hay nada que comentar. o sea, las cámaras, las cámaras de la excusa de la cámara y por qué graban, está perfecto, incluso hay un meme con respecto a eso, de por qué sigues grabando, sigue grabando por tu puta madre, ¿no? Hay hasta un meme de por qué se justifica eso, algo tan simple como eso, están grabando un programa de televisión, pues graba todo lo sucedido. Uy, la recuerdo de más, recuerdo ir corriendo también el mismo día que salí a verla al cine porque había muchas ganas de ver, de sentir lo mismo otra vez que digo la primera, pero el terror no me, el terror como que era diferente, ¿no? Era como más genérico, o sea, quiero decir, se perdía la pureza esa del metraje, o sea, sí, de la primera persona con la cámara de los policías, mucha acción, como queriendo ser más exagerada en todos los sentidos cuando lo bueno de la primera es que no era exagerada, era realista y sí que se me hizo, pues eso, un poco más flojada que la primera. Quizá ahora llevo muchos años sin verla, a lo mejor sí que viéndola ahora le encontré más cosas positivas que en su momento, pero sí que recuerdo que fue un bajón, sobre todo a nivel de sensaciones, la recuerdo muy, mucho más plana que la primera y ya de la tercera y la cuarta, no son cámara en mano, pero bueno, yo la tercera sí que la defiendo. La tercera a medias, hasta la mitad de la película sí que es cámara en mano y en la cocina pegan un cambio muy raro, hacen un cambio drástico, se rompen las, se aparecen las bandas negras y se vuelve una película normal. No recordaba eso. Pero no sé si es, pero es que son de memoria, no sé si son los primeros 15 minutos ¿no? de película. Solo 15 minutos, ah, vale, pues no. Creo que es al principio la parte de la boda hasta que se monta el pifostio, creo que eso es solamente la de memoria, si nos equivocamos. Ya, ya, el tiempo no me acuerdo. que es como una especie de guiño a la 1 y a la 2 y no sé qué pasa súper importante que es como que el director dice que se acabó el fan footage y empieza a grabar de forma tradicional. Fantástico. Pero que ya no recuerdo, ya me has hecho dudar, no sé si es al principio o a mitad de película. No lo sé, sé que hay un cambio que aparecen las dos bandas negras cuando sé que es en la cocina, cuando está... Sí, están en la cocina, aparecen las dos bandas negras y se va el funfutas que suelta la cámara. Yo eso lo valoro mucho, me parece atrevido, me parece bien. De plan, mira, yo hasta aquí he llegado con el funfutas, he hecho el homenaje a las películas que conocéis, pero el resto de lo que tengo pensado no me cuadra con este formato. Así que en vez de hacer algo mal hecho, os lo quito, me atrevo, hago algo distinto y para adelante. A mí, fantástico, me parece fantástico. A mí me gustó mucho REC 3, me lo pasé muy bien. Fue muy valiente, yo también soy de las defensoras de REC 3, no es ni mucho menos la mejor de toda la saga, pero es verdad que es distinta y se cataloga un poco por ser la más atrevida de todas, no solamente por no seguir el funfutas por cojones, porque tampoco necesitamos eso, que sigas el funfutas sino que nos cuentes realmente una buena historia que encaje con todo lo demás y que nos traiga guiños de la primera sobre todo e incluso también de la segunda y que continúes un poco la historia, esta vez en otro sitio totalmente distinto, en otro escenario. Eso también fue algo novedoso, sin recordar tanto a los actores principales y no tirando tanto de ese recurso un poco de nostalgia que a veces le puede sentar fresco a una saga y aparte tiene ese toque de humor, más de comedia, más de alocada, de gamberra, que creo que a mí le sentó muy bien y que es una tercera película distinta a toda la saga que ya no vas predispuesto tanto a pasar miedo, a tener esas sensaciones de la primera parte, pero que vas predispuesto a disfrutar un poco de la sangría y de la matanza, que creo que está bastante bien. Aparte, el final me parece maravilloso. El final es precioso. Sí, sí, y si algo me gana más todavía es por el final y no sé, creo que es una peli muy completa, o sea, el humor funciona muy bien, es muy bestia, es, sientes que es rec en cuanto a lo bestia que es, pero a la vez no es tan rec y sigue funcionando como un producto de rec, entonces, me parece una peli perfecta para, quizá, para cerrar la saga, eso tenía que haber sido el cierre de la saga, creo. Ah, pero no se acabó ahí. No sé, me vienen así como cosas de un barco y cosas así de... No, creo que te confundes, eso era algo... Eso era Spice. Eso era Spice. Pues esto era un juego de la Play Doh, eso me acuerdo. Antes de iros a REC 4, yo tengo un par de menciones para REC 3, positivas, y una anécdota, una anécdota de que yo he trabajado en el cine cuando salió REC 3 y teníamos un cartón gigante de la Leticia Dolera con la motosierra vestida de novia, un cartón, y yo pedí quedármelo y como trabajaba en el cine me dijeron, ah, sí, pues cuando acabe la promoción de la peli, como esto se tira a la basura, te lo puedes llevar. Y desde aquí quiero mandar un fuck you a Lorena, hija de puta, mi encargada, que como me tenía mucho asco, se le cayó bebida encima, lo rompió, y ah, es que no sabía que era para ti. Y que lo rompió. Sí. Es que eso fue a costa, ¿no? Ahora mismo tendría aquí a Leticia Dolera gigante con vestida de novia con una motosierra y me encantaría, la verdad. No por ella precisamente, pero sí por el personaje. Era guapísimo. Era de tamaño real. O sea, es que era encima de tamaño real. Recuerdo hasta de verlo, ¿no? Quizás el muñeco en sí, pero sí. El cartón. Pero sí el post tenía una escena maravillosa y una estética, ¿no? Pues muy bien para el marketing, para atraer a la gente al cine, que también es lo que tenía. Y no te dio por esperarle años después a que saliese del trabajo cuando tú ya no estabas ahí. No, 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 no. La despidieron porque se ve que... Bueno, esto fuera de esto. La despidieron a ella y a la otra encargada porque se ve que sisaban del cine, robaban del cine, la despidieron. Pero ella duraba. Y lo último que quería comentar es el tema de la música. Sé que mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, Red 3, lo que no le gustó del humor es la música que ponían porque es música muy de aquí, muy folclórica de aquí. Las canciones que salían en Red 3 son de bodas de aquí. Ah, era tipo Eloís. Eloís, eran canciones muy de... Paco Plaza hace mucho eso en sus pelis. Claro. Tiene mucha música de... La película ya no era tan internacional como la 2, ya no... O la 1, que incluso no tenía absolutamente nada de folclórica, solo la forma de ser. En esta metió tanto humor, tan de aquí, que yo entiendo que internacionalmente pues el humor no cuajó igual. Eso lo sé porque cuando hicimos el vídeo de Red, muchos latinos me lo ponían, que lo que menos soportaron de Red 3 fueron las músicas, justamente de Red 3. Paquito Chocolatero y compañero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y la 4 entonces queréis hablar algo o no queréis decir nada de la 4? La 4 es, y sé que mucha gente me vio por esto, fue a abogar por la nostalgia trayendo otra vez a Ángela, a... Ángela no, a... Sí, Ángela. Ángela, Ángela. Es que me salió el nombre de la actriz que tiene un nombre curioso, no recuerdo cómo se llamaba la actriz. Manuela. Manuela Velasco. Manuela Velasco. La Ángela, traía a la Ángela para ver si podían volver a traer al público de Rec 1 ya haciéndola hiperamericanizada, o sea, todo lo contrario a lo que Rec había mostrado, porque ese barco, esos militares, esas actitudes tan de... Ya estamos aquí, ¿sabes? A salvar el mundo. Era más hollywoodiense, ¿no? Era absolutamente... Un poco más orientada ya a intentar... A que el cine español se intentara parecer al de Hollywood, ¿no? Que es algo que me da mucha manía cuando intentan hacer eso y no me cuadra nada. Las interpretaciones las sentí muy fuerzosas también y el regreso de Ángela, pues lo mismo. En la tercera parte no hizo falta hacer muchas alusiones para Rec para que todos supiéramos que estábamos viendo Rec. Si no recuerdo mal, en la tercera creo que mencionan el tema del perro, del veterinario y que el veterinario estaba en la boda o alguna cosa así. Creo que mencionan eso, hacen alusión a eso y con eso ya te complementa, te da un poquito más de información para que tú digas ¡Ah, qué guay! Suficiente. Si es que no hace falta ni que sigas el formato ni que sigas exactamente la historia porque a veces ya está, ya he terminado, ya he finalizado. Entonces, la cuarta fue un quiero y no puedo. Sí, mira que el tema del barco podría haber sido la hostia, esté ambientado en un barco, no sé, podría haber salido más partidos de ello. Y no le íbamos a mencionar, pero ahora que lo habéis comentado y también está por aquí el chat diciéndolo, el remake americano, o sea, ¿Para qué? ¿Lo mencionamos? ¿No lo mencionamos? ¿Hacer un remake copiado plano a plano creéis que tiene algún tipo de sentido? Mira, yo lo vi hace poco en Twitch, no lo había visto nunca, Quarantine, la vi hace poco en Twitch y como la actriz me gusta mucho que es la hermana de Dexter y la de Emilia Rose, yo lo vi con ganas, del plan, venga, voy a ver una copia tal cual, plano por plano, bien. Lo que le pierde es que no tiene naturalidad ninguna, la cámara sí que no está justificada en absoluto, los personajes, intentan imitar a los vecinos pero no tienen esencia esos vecinos, no tienen el mismo, no tienen un carácter natural, están como forzados para crear la historia que se vio en la española. Entonces, yo quería ver una película copiada plano por plano y lo que vi es una película intencionada para un público diferente pero que perdía toda la esencia que tenía la original. Más allá, no tengo más que decir. Y da miedo, ¿no? Al final la pregunta también creo que puede ser esa porque la uno o dos aquí estamos de acuerdo en que la uno las sensaciones que te transmitían realmente eran de terror, de claustrofobia, de tensión, sudaban las manos, estabas inquieto, incluso a algunos más jóvenes pues les pudo afectar de alguna manera pero 40 y daba miedo. Es que es tan relativo eso. Es que fíjate que yo creo que por ejemplo para la red que nos funcionase tan bien a nosotros y también a la gente en Latinoamérica quizá la sensación de cercanía con algo que por el lenguaje, por la forma de comportarse de los actores que era tan natural y que tú lo veías con la gente que te relaciona ese tipo de comportamiento creo que era más inmersivo que el remake, por ejemplo. Quizá alguien de Estados Unidos cuando ve lo que dice lo habéis comentado del humor, de los chistes y tal quizá no sienta lo mismo pero sí que es verdad que es lo que dice Rodin también se siente muy actuada, no se siente para nada natural. Por ese lado pierde bastantes puntos en comparación a la original y aparte que no aporta absolutamente nada. Creo que eso no hay discurso. No aporta nada. ¿Algo más de rec? ¿Queréis añadir así el predio, no? No, que yo sepa. Bueno, que tú tienes una entrevista con la maravillosa Niña Medeidos. Ah, sí, está en el canal de YouTube si la queréis buscar. Javier Botet, Bechucador C, XD de LOL y ahí os aparecerá la entrevista que hicimos hace ya ¿cuánto? Dos o tres años, no me acuerdo. Yo era joven y no tenía canas, así que imaginaos. ¿Hablasteis de rec? ¿Sí? ¿Hablasteis de rec? Imagino. Sí, claro. Y me contó pues lo que hemos comentado que él guardaba recuerdo especial por lo increíble que había sido el rodaje de nada preparado, todo muy improvisado, había cosas que no estaban en el guión y a alguien se le ocurría una frase y se quedaba, todo el mundo corriendo para todos los lados con la cámara que fue una experiencia increíble. que no suele verse ningún tipo de producción y que él se quedaba con eso de recuerdo, más que incluso con la película o con la fama que a partir de ahí es cuando él está el salto realmente a... Claro, claro, claro. Todo el mundo quería saber quién era esa niña Medeiros, ¿no? Eso es. Y se queda con eso. Si queréis la entrevista con la película pues vais a buscarla y está en mi canal y lo veis y tal. ¿Qué saga tenéis por ahí guardada para rescatar? Pues mira, ya que vamos con Rec, yo creo que habría que ir por Autonomía o Paranormal Activity. Con Paranormal Activity. Vamos a ir a Paranormal Activity. No, me prefiero reservar mi favorita un poquito para... Porque al ser la un poquito más conocida pero más rollo bajo presupuesto la hilaremos mejor con las indies. Vamos un poquito para Paranormal Activity. Una saga que yo creo que es verdad que se ha prostituido mucho. ¿Cómo te gusta decir prostituido? Porque es cierto. Es una frase que de hecho ya voy por ejemplo entro por carreteras turbias y pienso en ti, tío por la palabra prostituido, la verdad. Pienso en ti en Paranormal Activity. Es una saga más turbia. Más turbia, más turbia. Más turbia, más turbia. Paranormal Activity yo quiero romper una lanza por algo que al público le ocurre mucho no solo con estas películas con muchas películas que cuando salen tienen mucho impacto la gente le gusta se suelen valorar muy bien y a medida que pasan los años y salen sagas se van empeorando con las secuelas y tal se tiende a desvalorizar a desvalorizar lo que fue la primera película. Me explico igual que con Rick no se tiende a valorar más la primera por todo lo que fue lo siguiente comparando en Paranormal Activity creo que pasó lo contrario. La primera tuvo un boom muy grande un marketing increíble grabando a la gente del cine cómo se asustaban lo que fue cómo conectó con el público esa película y a medida que fueron sacando secuelas llevamos seis o siete se fue desvalorizando la primera como que la primera perdió mucho mucha fuerza por culpa de ir sacando secuelas mucho peores obviamente aunque también quizás mi favorita es la segunda yo ahí también podríamos discutir un poco no creo que todas las creo que la fama está popular la saga Paranormal Activity es horrible fatal no sé qué todas las hicieron mal solo vale la pena la primera y creo que hay bastantes películas yo quizás rescataría hasta la tercera que creo que sí que hicieron muchísimas cosas bien y lo mismo continuaron continuaron un formato y continuaron también una historia que bueno que creo que a todos nos interesaba las sensaciones que viví con la primera de Paranormal Activity se parecían bastante a las sensaciones que viví con Rec en el sentido de la inversión de el realismo de la naturalidad de los protagonistas de transmitirme esa sensación de pavor de que en tu propia casa estás inseguro de que tu pareja quizás no te termina de creer de que no puedes dar explicación a lo que está pasando aunque algo dentro de ti sabe que es sobrenatural y que no puede ser si te estás volviendo loca y todo eso bajo un criterio de cámaras muy 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 bien y largo muy bien justificado yo sobre todo lo que ha dicho Rotten estoy 100% de acuerdo sí que es verdad que yo creo que la 1 más que lo que viene siendo la historia o tal creo que es el concepto o la innovación en el formato en la forma de narrar la película creo que es lo lo impactante y por eso la gente lo recuerda pero yo me quiero quedar también con eso con cómo sabe evolucionar con la misma línea temporal pero en distintos sitios para la 2 y la 3 para seguir para mantener el interés porque a lo mejor la 2 podía haber sido el mismo tipo de película con otros personajes y más fuerte que aparezcan más cosas que tal lo bueno de la 1 es que no se veía nada prácticamente no hay nada pero el miedo está ahí y la forma de narrar la película y de cómo sí que estoy con vosotros también que hasta la tercera es cuando para mí ya la saga empieza a derivar a otra cosa y a sacar pasta que es a lo que va pero pero sí que tengo la sensación de que mucha gente la tiene como saga incluso sobrevalorada cuando cuando creo que se es injusto con ella no recuerdo a nadie en 2007 o 2008 no sé de qué año es que hablase mal de Paranormal Activity en su momento a todo el mundo le dio miedo la gente la ha ido quitando valor a medida del paso del tiempo y a partir de ver cosas que ya obviamente en su momento impresionaban y ahora no y creo que es una saga para entender el fan footage es imprescindible a partir de ella se usa la cámara de vigilancia se usa con lo que hemos hablado antes fuera de de directo que ahora mencionarás tú Rotten que es lo de distintos tipos incluso de cámara de vigilancia y su evolución hacia ahí creo que es un punto interesante ¿no? y que tenías ahí pendiente de comentar mira justo hay una cosa que me gusta mucho de la saga Paranormal Activity dentro de la calidad ya que os parezca mejor o peor pero sí que supo reinventar ahora en peli un poco lo que es el fun footage de las cámaras en la primera tenemos la cámara de Mika solo esa luego en la segunda y ahora voy a hacer una burrada y quiero que me corrijáis si lo sabéis o no pero juraría que Paranormal Activity 2 es la primera película íntegramente hecha con cámaras de seguridad yo creo que no he visto jamás una película hecha íntegramente con cámaras de vigilancia creo que es la primera que veo y la única hasta ese momento no recuerdo si había algún trozo de peli que usase la cámara en mano no me acuerdo yo tampoco recuerdo solo entonces ahí viene el tema de la evolución en la primera tenemos una sola cámara la cámara de Mika en la segunda película dentro de que la historia tenía conexión porque es Katie Christie nunca acuerdo el nombre de quien nos llamamos así sí la tetas y la hermana y la hermana delgada tenemos las cámaras de las habitaciones la cámara de Hunter la cocina como se abren todos los armarios pero bueno las cámaras en la tercera hay esa sutileza muy tonta pero ahí me flipó que es la cámara ventilador cómo se puede crear terror tan maravilloso con una cámara que se mueve simplemente derecha y izquierda y que van ocurriendo cosas y que estás tenso cuando volverá a la izquierda cuando volverá a la derecha mientras se está yendo vas mirando al rincón o sea yo eso me fascinó tanto es que eso fue maravilloso porque veníamos de ver cámaras estáticas o bien la de Mika que iba acompañada con el movimiento del personaje y era un personaje más en la película la cámara o en la segunda las cámaras de vigilancia que eran más o menos estáticas y tú pues te pasabas minutos mirando en la pantalla simplemente pues a ver si cambiaba algo y con lo típico que hacían para la normal activity que a mí me encanta ese recurso de acelerar el tiempo poner la cámara rápida y que tú vayas viendo poco a poco cómo va pasando la noche lo puso de moda y creo que hasta ahora tampoco se había utilizado y menos como para que fuera algo realmente característico de la saga que creo que más o menos utilizaron hasta casi al final de toda la saga para llegar a la tercera con esa cámara un poco en 360 grados creo que no llegaba a dar toda la vuelta pero bueno pues técnicamente serían 180 pero a lo que voy es que ya teníamos un enfoque de cámara que iba girando y que ya te ofrecía toda la perspectiva y todos los rincones de una misma habitación entonces ya no estabas presenciando una imagen estática a ver qué cambiaba ya estabas pendiente de a ver si en la esquina conforme se movía la cámara iba a aparecer algo o iba a aparecer algo por el otro lado ya te tenía mucho más metido dentro de la película y te hacía partícipe del documental del primera persona que al final eso es lo básico y el objetivo principal de ese tipo de películas que tú sientas en tus propias carnes que eres el protagonista y que estás viendo estas vivencias con tus propios ojos y por último la cámara de la 4 que dentro de la 4 ya podemos discutir muchas cosas el Kinect puede gustar más puede gustar menos pero fue muy original en el tema de detectar fantasmas utilizar los infrarrojos del Kinect la idea la idea me pareció un punto más de evolutivo en una saga que estaba reinventando los formatos de los metrajes sí que es verdad que ahí quizás se les fue un poco la cabeza y tal pero yo aplaudo el intento aplaudo la originalidad aplaudo el decir joder lo intentaste la peli te salió como el churro pero la idea del Kinect no era tan mala como como pueda parecer o sea me pareció una idea original no era no funcionó yo creo que la idea del Kinect es igual que lo que es el Kinect en sí es una idea que está bien desaprovechada y luego a mí sí que me remontó un poco la saga con la de los señalados la de los a mí esa sí que el no contarte nada en principio en relación a la historia de siempre y también tiene un montón de aparte de creo que tiene un buen uso de la cámara en mano también con cámaras de vigilancia y creo que enlaza muy bien al final con la historia de ellas lo siento ese spoiler lo siento lo habéis visto al final si no recuerdo mal creo que enlaza con ellas yo lo que recuerdo yo no recuerdo si la película está mejor o peor sí que es verdad que ya ahí para mí ya no fue cuando la volví a ver sí que tenía los señalados como una buena peli pero cuando la volví a ver no me gustó tanto no recuerdo por qué no voy a meterme con ella porque no me acuerdo por qué pero sí que recuerdo la conexión con las Paranormal Activity es una puta caja es una caja de cartón eso sí es verdad la conexión es una caja de cartón me molestó mucho un cabrón ¿cómo sacáis una película entera de una caja de cartón? pero bueno al margen de eso que es una tontería claro es que entre medias están la Ghost Dimension que eso fue eso fue dimensial fue dimensial Ghost Dimension eso fue dimensial ¿y la de la webcam cuál es? ¿la del Kinect o esa es otra? la de la webcam que ya se me están mezclando la de la webcam es la 4 la misma que la de Kinect sí la 4 es Kinect la 3 es la de la chica de la cama que está en su cama sí, sí, sí vale, vale ¿y la dimensión que utilizaba? ¿utilizaba alguna cámara nueva también? Ghost Dimension utilizaba así la cámara de la habitación de los niños que enfocaba la pared que luego se convierte en la quinta dimensión hostias lo malo de la Ghost Dimension era ese barato esa sombra negra que acecha ah, sí, joder es verdad ya estoy recordando ya estoy recordando que la primera y las demás pues son huellas ruidos tal, movimiento de cosas no una puta sombra negra que viaja por la casa por Dios y ya hablamos de la Next of King que si no hablamos de ella tampoco pasa nada porque menuda película de hecho, mira la han dicho en el chat y y quiero mencionar esa y otra que me parece la mejor secuela después de Tokyo Night que es la japonesa muy buena secuela falsa muy buena que realmente es una historia parecida a la original pero con todo lo bueno que puede tener el terror japonés sí sí, sí, sí o sea, esa sí esa incluso me dio más miedo que posiblemente la 1 en su momento yo no vi en 2007 justo Paranormal yo la vi años después y recuerdo Tokyo Night más terrorífica Tokyo Night y perdona te dejo Tokyo Night sí que tengo el recuerdo de que y lo voy a decir de memoria porque sé que nos empezó nos gustó una barbaridad estábamos flipando con los dos hermanos creo que eran dos hermanos que estaban en una casa que la conexión viene de Katie Christie de haber estado con ella físicamente y pero sí que recuerdo que tiene un desenlace como malucho no sé por qué tengo el recuerdo que el desenlace desinfla la película tengo el recuerdo quizá me equivoco quizá me equivoco tengo el recuerdo como que el desenlace no remataron bien el terror no la recuerdo sí que recuerdo también las sensaciones que eran parecidas a la primera y que es lo más parecido a un remake de Paranormal Activity pero eso con el típico terror de Japón que a los que nos gusta pues el J horror creo que bueno más o menos hay toquecillos ahí que se sienten bien el resto la verdad es que recuerdo cosas muy muy a grueso modo las recuerdo muy superficialmente porque yo para mí ya no forman parte de la saga para mí la saga de Paranormal Activity son las tres primeras y son las que vería otra vez para hacer un maratón de Paranormal Activity pero bien a gusto pero me tragaría las tres seguidas en una noche bien a gusto perfecto no era una propuesta rota pero oye cuando quieras lo podemos hacer sin problema la Japo perdón y el último en esto a cabo tenía la chica la pierna rota porque me acuerdo que hicimos un vídeo de la noche de las piernas rotas haciendo Insidious 3 y Tokyo Night me parece súper interesante hacer una película con la prota con la pierna rota con tan poca movilidad le da mucho juego a hacer una película que ocurre en un lugar como una casa y cosas así que la prota tenga la pierna rota le da mucho rollo y Tokyo Night la vuelve más vulnerable y al final te acercas más a la protagonista que volvemos a repetir que consiste un poco también en eso no solo respetar el tema de las cámaras sino que tú tengas la sensación de traspasar la pantalla y de esa inmersión que realmente logra este formato y es una de las cosas por las que a mí más me gusta este formato porque es lo más cercano a la realidad que puedo sentir dentro de que estoy viendo una película así que a términos generales la saga de Paranormal Activity con respecto al metraje encontrado a mí me parece una saga pues bastante aceptable a términos generales y una que a lo mejor no habéis visto de Paranormal Activity es la versión de Asylum Paranormal Entity que es igual o sea es es una secuela cojonuda o sea si la queréis ver a modo secuela funciona de maravilla o sea pero de maravilla puede ser la mejor película de Asylum posiblemente de su historia creo que sí pero que buena que ve algo por ponerse para dormir y tiene momentos de puto mal rollo esa película buenísima pero buenísima y no es broma os estoy riendo no es broma el protagonista y director es Sheik Van Dyke o sea es Sheik Van Dyke que es el actor de Titanic 2 que es hijo de Kirk Van Dyke un actor muy famoso de hace muchos años fuera coña de que sea Asylum como dices dicho la historia es muy buena son una madre y dos hermanos que la misma historia Paranormal Activity además también juega mucho con el Night Shot los sonidos es fantástica la escena de las campanitas en el pasillo claro juega muy bien con los clichés de vámonos de la casa y como qué ocurre si te vas de la casa o sea supieron reinventar un poco lo que ya se había visto en Paranormal Activity haciéndolo de otro modo y dieron al público algo y esto no es coña lo dijeron ellos mismos que pidieron en Paranormal Activity 1 que no se hizo y es que a ver yo la vi en 2007 y en aquel momento lo que más se comentaba Paranormal Activity en cuanto a los actores eran las tetas de Katie Christie ya yo no tengo esa percepción pero vamos que creo tetas brutales y todo el mundo cabrea una peleta de horror que no se vean esas tetas joder pues molesta entonces el Paranormal Activity dijeron esto lo arreglamos puse una actriz con el mismo tamaño de tetas y en Paranormal Activity se las vais a ver o sea sale en tetas apenas otro como comentaba Bicho pues apenas otro recurso otro cliché también que se utiliza aquí que se utiliza en ese sentido han sentido bien también sí sí ya estoy viendo a todos buscando en Google Paranormal Activity ver online gratis 1080 salíamos nosotros cuando buscábamos Paranormal Activity en Google salíamos otro vídeo de la poca gente que lo había visto y tienes segunda y tercera parte que ya no he visto pero sé que tiene ¿ah sí? tienes segunda y tercera parte creo que hasta cuatro pero no las he visto no me he atrevido no me he atrevido pues no es broma si queréis ver Paranormal Activity a lo mejor lleváis una sorpresa porque sobre todo si os gusta el formato no os gusta el formato cámara de vigilancia y tal o ya sentís que está desfasado a lo mejor no pero como película de terror yo creo que puede seguir funcionando igual de bien sí 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 y pasando a otra saga si queréis comentar algo más de Paranormal o no porque Next of Game pasa o sea para meterme con una película porque sí ahí está ya la hemos nombrado creo que es suficiente existe la han hecho o está ahí pues ahí está pues otra de movidas paranormales voy a mencionar Grief Encounters wow dos partes la uno posiblemente de las mejores para mí de metraje encontrado que yo he visto nunca y eso que al principio me da una pereza horrible porque pensaba que iba a ser la típica película guarra sin efectos coñazo de ir con la cámara por pasillos de un psiquiátrico abandonado y tiene mucho mucho más muchísimo más tanto la historia como se va desarrollando lo que luego realmente es el psiquiátrico en sí los efectos especiales con el uso de la cámara nocturna para ese bajo presupuesto que no se note tanto pero son muy resultones los efectos los personajes o sea me funciona muy bien en todos sus apartados sobre todo la uno la dos sí que creo que también sabe darle su giro creo que no es tan continuista como se tiende a pensar desde el recuerdo y para mí sin duda es de la saga más importante desde el metraje encontrado del fan footage y lo dije hace poco en un vídeo a mí me gustaría ver una tercera parte sinceramente te lo compro no sé si habría cabida para una tercera una tercera parte a mí me gusta la saga así como está no sé si una tercera le quitaría prestigio a las otras dos creo que así la dupla está muy bien si no recuerdo mal si no me corregís porque ya ves con estas tengo un poco de mezcla sobre todo si no las tengo recientes creo que algo que me gusta mucho de la saga Grip and Contest es precisamente el recurso que utiliza la segunda parte que es el recurso de haber visto la primera película y intentar ver si realmente lo que pasó en la primera película es real ¿por qué te ríes Rodel? pues no a la escena de la segunda pensaba que me estaba equivocando no, no, no que va, que va una escena de la segunda que me acabo de acordar de Machu Picchu podría suceder entonces algo que me gusta es ese recurso de realmente que alguien ha visto la película y va a ver si eso es verdad o va a vivirlo en sus propias carnes pero creo que también eso le favorece mucho al metaje encontrado porque una vez más nos vuelve a representar a nosotros como espectadores lo que todos o al menos yo hubiera querido hacer si hubo un creepypasta una leyenda urbana de que un sitio cercano a donde yo vivo han ocurrido cosas y que han hecho un documental una película que no se sabe si es ficción o es real y yo cojo mi cámara soy youtuber y voy y lo grabo y voy e intento ver si realmente lo que han mostrado es un montaje o realmente real entonces creo que esa idea aunque no sea una película tan buena como la primera que eso ya hay distintas opiniones creo que el recurso que hicieron para renovar la saga y para hacer esa dupla está genial y probablemente fue de las primeras que hicieron esa opción esa alternativa sí 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 yo lo que sí haría una tercera perdona Rotten una precuela una precuela rodada en los años 60 antes de que cierre el lugar con la ambientación y el tipo de granulado de la cámara de la época y que nos enseñen un poco qué pasaba ahí más en profundidad aparte de lo que vamos viendo en la 2 en la 1 esos esos pedidos de ecos que se ven me gustaría una tercera parte a modo de precuela pero como idea fumada pero tipo Black Door o tipo o simplemente los años 60 con cámara de los años 60 ya está ¿sabes? tipo Black Door me apetece claro claro, claro digo con el ¿sabes? el Balmasega y todo eso pues no lo había pensado pero estaría guapísimo ¿sabes? para no tener que forzar tanto los años 60 pues que lo hagan un poco de contándote qué ocurrió las cintas que había en ese sitio así se integraría un poquito más estaría muy guay estaría muy guay yo quería comentar así ahora digo porque me he reído la 1 a 1 a mí me rompió el culo el momento en que el psiquiátrico cambia de cosas yo eso no me lo esperaba o sea eso fue eso fue para mí un saltar del sofá por Dios bendito que habéis hecho qué maravilla pero sobre todo me gustó mucho el rollo del programa el carisma el rollito de cazafantasmas que ellos tenían de baratillo de Discovery de programa de MTV ¿no? un poquito además perdón Rotten que te corte no era entonces la época donde sí que existía un programa realmente que se llamaba Ghost Hunters sí la tempatía de Ghost Hunters cómo ponían cómo justificaban todas las cámaras todo el equipo que tenían micrófonos en un sitio cámaras en este pasillo los propios personajes del equipo el presentador cómo tenían que prepararse para todo ese rollo que me dio mucha vida a Grape Encounters y lo que me río de la 2 es que hay unas escenas que como la vi hace poco en la 2 hay una escena que el chico que está investigando sobre Grape Encounters 1 busca a los Vicious Brothers a los directores llega a la productora y habla con un tío los Vicious Brothers ¿quieres saber quién son los Vicious Brothers? abre una puerta en un almacén y hay dos becarios así como con gafas de culo botella mirando para la puerta estos son los Vicious Brothers son de los de mantenimiento son mis becarios Bullse es su nombre porque no se queda y me reí dije hostia qué bien metidos los dos directores originales ahí haciendo un pequeño cameo riéndose de sí mismos para quitarle para seguir un poco el metacino de Grape Encounters me gustó me gustó mucho me pareció muy divertido esa era la palabra que estaba todo el rato buscando y no me salía metacines eso es precisamente lo que hace y ese es el recurso que me gustó que me gustó tanto que hicieran esa es la palabra metacines sí es un recurso de muchas secuelas sobre todo este formato porque realmente para darle continuidad a una cosa tienes realmente que claro que seguir tomándotela en serio como que realmente existe o sea que ha sido real lo que has visto en la primera y que tenga continuidad desde el punto de vista de alguien que no es de dentro de esa primera entrega y que se ve de alguna manera en ella ahora vamos a hablar de otras sagas que seguramente también lo hacen y es un recurso que funciona en el formato claro es que si no que otra alternativa tienes volver a meter a otros personajes distintos en la misma casa o sea es que tampoco tienes muchos recursos para continuar creo que funciona mucho mejor esta sensación de metacine yo compro lo de bicho y que es mucho más novedosa y si mira yo he dicho que no me apetece una tercera parte porque me gusta así como está pero bueno tampoco me disgusta la idea que has comentado de explorar un poco el origen del psiquiátrico incluso transportarnos a los años 60 que sea algo distinto y que te lo cuenten con cámaras así VHS encontradas a lo Black Door y Balmacera de hecho la segunda de memoria no recuerdo exactamente ya no está dirigida por los mismos de la 1 la segunda está aunque ya con el tiempo que ha pasado no creo que no creo que llegue no 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 es JP John Polikin simplemente salieron los vídeos brother supongo de son los guionistas son los guionistas y las productoras de ellos pero el director fue otro es que me sonaba pero ya no estaba no estaba yo no tenía claro John Polikin y por supuesto una cosa que no hemos comentado que bueno que creo que sobra decir pero también hay que hay que alabarlo es que la 1 y la 2 se conectan también entonces al final de la 1 te quedas con la cosa de qué pasó y en la 2 te intentas resolver con más o menos satisfacción pero te intentas resolver qué pasó con el superviviente un poco entre comillas de la 1 es algo también imprescindible que tienen que hacerte o sea te cuentan la misma historia desde otro enfoque con otro uso distinto de cámaras en el sentido de que lo justifican de otra manera pero que es exactamente igual de efectivo tienes el mismo escenario que más o menos ya los reconoces de la 1 el mismo tipo de sustos y el mismo tipo de efectos que sí que se nota que son de bajo presupuesto pero que están bastante bien y encima te lo relacionan con la primera vez y intentar pues continuar un poquito más a partir de ahí un poquito suficientes que creo que las cosas tal cual las tienen que hacer y por eso también es una saga bastante popular del metraje encontrado y tienes a Lance Preston se llamaba el prota y su gran escena con la rata hasta ahí puedo leer el que la haya visto lo entiende y el que no pero su gran escena de la rata esa escena me marcó para siempre nos ha hecho nos ha hecho back una raid muchas gracias tío no la había visto así que si estás por aquí tío un besito y gracias por la raid bienvenidos los que venís con back gracias me traje encontrado fan footage cámara en mano sois bienvenidos os queréis quedar y lo he dicho gracias por la raid os agradezco un montón os toca saga que tenéis por ahí yo me voy a ir a clásico para quitarme los bolos de encima porque necesito quitarme la espina de la bruja de Blair necesito quitarme la espina de no tampoco quiero enrollarme tanto como con rey porque está muy mascada eso es pero sí que que sí que me apetece mencionarla sobre todo por su última película sobre todo por Blair Witch ¿vale? porque creo que para Norma Activity ay perdón pero creo que la bruja de Blair cayó en el pecado de Rey o sea la bruja de Blair y Rey cayó en el mismo pecado hicieron un fenómeno de masas una película que bueno en el caso de la bruja de Blair fue un fracaso absoluto aunque tuvo sus seguidores la película que hizo vomitar a medio a medio mundo por el mareo de la cámara pero cuando se consiguió volver de culto al año siguiente hicieron el libro de las sombras donde perdieron toda la esencia de la naturalidad de la primera y ahí es donde yo quería llegar que la comparo con Rey y Rey 2 ¿no? que aunque quisieran continuar una historia que de alguna manera funcionó con la segunda intentaron agarrar a todos los que no les gustó el formato de la primera y para mí objetivamente la cagaron muchísimo muchísimo porque no tiene absolutamente ningún tipo de aliciente más allá de coger a los clichés de los 2000 la gótica la wicana el californiano y la chica tonta juntarlos y hacer una película genérica absoluta absoluta totalmente bueno sacrificaron ese petit comité quizás para el que era el público al que iba dirigido Blair Witch y la gente que la defendimos quizás desde el principio porque sí que nos sí que nos logró atrapar la historia creo que las mayores quejas a nivel general de la bruja de Blair es tanto el mareo de la cámara que ya habéis comentado como que no pasaba nada que no ocurría nada no sé hasta qué punto es realmente nunca compartido mucho esa sensación de que no pasaba nada aunque en realidad tú no ves mucho en pantalla no tienes una película de más acción o de más efectos como si por ejemplo lo consiguió Rec por eso quizás se popularizó mucho más rápido que la bruja de Blair pero esa tensión que se manejaba y que se cocía ahí a fuego lento en ese campamento con los protagonistas perdidos y el marketing previamente que se cascaron creo que hicieron ya que esa sensación de inmersión y de miedo ya estaría prácticamente hecha cuando se proyectó la película en las salas entonces a mí sí me gusta que realmente no ocurra nada en la bruja de Blair y que lo único que ocurra sea en el final y que realmente tampoco ocurra nada es que no hay nada hay cuatro sutileras cuatro detalles que pueden acojonar más o menos pero lo que lo que te hace meterte en la película es el contexto es un poco la ambientación y cómo vas siguiendo los cambios de actitud de los protagonistas y todas las teorías que se han generado al respecto de por qué realmente se pierden en ese bosque si estaba provocado por alguno de ellos si era esa bruja si era otra de las leyendas urbanas que les cuentan los habitantes de la zona cuando están haciendo las entrevistas previas o sea hay muchas teorías que se pueden sacar y se pueden rascar de ahí y que todavía aliens y que todavía ninguna de ellas se ha confirmado y que creo que la saga tampoco ha dejado muy claro cuál es creo que también el contexto es importante creo que es una película de otra época totalmente el tipo de espectador de ahora o de los últimos 10 años no tiene nada que ver con el tipo de público que era cuando se estrenó la película o cuando la vimos nosotros igual que tuvieras 10 o 20 años cuando se estrenó porque digamos que la forma de consumir cine o de meterte en una película de género era diferente que ahora yo no conozco a nadie joven que haya visto la peli de la bruja de Blair original y le haya gustado a nadie a nadie porque no pasa nada pero es que no tiene que pasar nada es que la bruja de Blair es buena porque no pasa nada es que no es perfecta no tiene por qué pasar nada o sea por eso es tan buena porque es capaz de darte miedo y de que sientas que lo que está pasando es verdad sin necesidad de que haya una bruja simplemente con la idea de que de no saber lo que hay ya es suficientemente terrorífica por eso luego el remake que hicieron con ese ¿qué piensas de ese remake? bueno es una secuela es una secuela es una especie de bueno es una secuela realmente pasa años después el hermano de Heather que va a buscarlo es como intentar actualizarlo para los tiempos actuales todo lo que no se veía de la buena que lo hacía terrorífica actualizarlo para las no generaciones actuales pero sí que para el tipo de terror más visible que se consume ahora con sus jumpers y aún así la encuentro cosas buenas al remake a la secuela a mí me parece una secuela más interesante de lo que las notas medias y las valoraciones de la gente la ponen totalmente juega además un poco con el espacio-tiempo con dos personajes sobre todo y creo que eso también es de las cosas que más destaca al menos es una de las características por lo que yo más recuerdo esa secuela por lo que bueno pues también gustosamente la volvería a ver junto a la primera quizás la segunda el libro de las sombras me la saltaría porque creo que tampoco aporta mucho más a la historia pero ver la uno y la tercera seguidas creo que sí que te puede tener la sensación de que realmente estás viendo una saga que tiene su continuidad y que tiene su sentido y además también actualizó un poco el formato con el uso del dron ya que querían hacer más planos que la película original que las dos cámaras y ya está y que el formato ya se sabe como es ellos intentaron modernizarlo como dice Bicho para no las nuevas generaciones sí pero para una generación intermedia de que quizá pilló la bruja del verde demasiado joven y quiere volver a disfrutar de esa historia pero con los con los cánones actuales del cine de terror de ese formato yo creo que es para atraer público o sea yo creo que es para atraer nuevo público y se adaptan un poco al tipo de cine que hay en ese momento porque la primera pues no funcionó por suerte años después pues la bruja del verde se ha convertido en una película de culto y hacia la escuela exactamente igual que hizo Rey que tiene su mérito y sus alabanzas pues es verdad que lo que intentaron simplemente es adaptarse y atraer a otro tipo de público que no pudieron conquistar con la primera película y yo defiendo el final al margen de lo que todo el mundo diga al margen de lo que diga a mí me gustan grandes yo defiendo el final de Blair Witch ¿en qué sentido? que la gente dice que el final no debería ser voy a hacer spoiler que el final no debería ser como es porque muestran ya no te dejan la idea de existe la bruja no existe la bruja existe la bruja en este caso y te lo muestran entonces yo en esta película lo compro porque ya he visto como es la historia sin ver la bruja ya he visto la historia como es que se vuelvan locos en el bosque con el libro de las sombras pues en esta dame un final dame algo y en esta me lo dan porque para qué quiero ver tres veces lo mismo dame algo distinto me lo dieron y yo lo compré porque me gustó como lo formaron en la historia me dio miedo ese momento de la pared no te giles no te des la vuelta y que te confunda para que te des la vuelta me gustó mucho eso por eso creo que aporta más que estropear el nombre creo que aporta bastante sí que es verdad me da la sensación de que es más una peli por encargo que algo que haya salido de por ejemplo el director es Adam Wingard que es el de You Are Next es el el otro día que hablamos de VHS2 es el que se pone la cámara en el ojo ese es el actor y dentro de su filmografía que es bastante bastante decente sí que Blair Witch yo creo que es una peli por encargo seguro seguro y aún así probable para sacar videojuegos después está claro el final directamente es lo que faltaba por ver que te comprimaran el final que te comprimaran la burbuja y que te lo mostraran que es lo único que no habían hecho hasta ahora así que sí también creo que es una peli por encargo hecha precisamente para satisfacer esas cosas que igual para nosotros no eran absolutamente necesarias que las mostraran o que las explicaran pero que parte del público de los espectadores pues sí que necesitaban saber entonces sí vamos a decir así que es una peli por encargo a pesar de las virtudes que también hemos mencionado pero sí que la sensación que queda un poco es esa pero no me rompe es una secuela no oficial entonces no me rompe ni teorías de la original me complementa la otra sin necesidad de destruirme una a la otra exacto ya ves que yo también he comentado que para mí tampoco la saga deja claro en ningún sentido que es por eso porque esta tercera parte pues tampoco podemos considerarla canon por decirlo de alguna manera y ya está me lo estoy inventando me lo estoy inventando o leí o me suena que leí que iban a hacer una nueva película o algo así o una nueva serie o me lo estoy inventando no te extraño a mí me ha sonado algo de que iban a hacer un documental un documental es que me sonaba de que a lo mejor a lo mejor lo habíais leído pero sí que leí hace tiempo que estaban intentando traer otra vez la saga de alguna manera no sé si remakes no sé hasta qué punto era rumor era cierto o era un plan que tenía Eduardo Sánchez que tal no tengo ni idea por si me suena que Eduardo Sánchez estaba metido en esa nueva bruja de Blair o sea así que me suena esa historia sí 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 es verdad además leí que era Eduardo Sánchez sí sí por eso por eso me suena a mí también sí 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 pues a ver a ver igual en unos años o el año que viene para Halloween nos encontramos una nueva de la bruja de Blair por un lado estaría bien por otro pues a ver qué hace a mí me da miedito me da miedito la verdad no sé qué van a qué van a sacrificar pero van a sacrificar cosas míticas creo de la bruja de Blair en pos de otra vez más pues crear el terror que ahora que ahora vende que ahora en estos años que vivimos pues es el el terror en tendencia el terror de moda y el que se ajusta a estos años entonces creo que sacrificarían también muchas cosas con respecto a eso yo voy a contar una anécdota para acabar si queréis ya yo sí que tengo una amiga fui al cine a ver esta peli y una de mis amigas vomitó en las palomitas los típicos rumores de ambulancias de que la gente vomitó mi amiga vomitó en las palomitas pero yo creo que nada más empezar el momento del mareo de cámaras o sea justo cuando pasan las entrevistas y demás o sea no había empezado todavía ni la tensión pero sí sí le mareó absolutamente yo también recuerdo la sensación de decir así mirando en pantalla grande de a dónde miro no veo nada y ella vomitó sí sí tremendo yo no a mí me la dejaron me la dejaron en VHS un amigo la típica VHS grabado de algún sitio con la funda gris esta medio rota que todos teníamos en casa pues lo típico de mira qué película tío vas a flipar que esto es real y tú como eres tonto y eres pequeño pues te lo crees imagínate claro ver eso de no sé niño 10 años 11 años y pensar que todo eso era real no tenías claro yo en esa época no tenía internet yo no podía buscar si eso era verdad o no y aunque tuvieras internet te decían que era real exacto yo sí que busqué porque a mí se me pilló un poquito más mayorcita y yo sí que busqué y la verdad que todo en torno me obsesioné con si era real o no y la verdad que todo entornaba al marketing que habían creado de que los actores estaban desaparecidos y que realmente habían desaparecido y creo que estabas viendo no era una película que era un documental encubierto entonces ahí es todo lo que ya la gente el público hicimos rodar cuando ellos sembraron la semilla y el resto hicimos toda la pedrada hicimos la película hicimos nosotros todo el lore de la bruja de Blair qué bueno qué tiempo qué otra saga qué otra saga tenéis por ahí yo tenía por aquí vamos sí vamos con ella ya la quería dejar para adelante Creep Creep me parece muy bien continuar con esta Oof Creep Oof Creep Oof Creep Oof Creep por qué vale por eso Oof Creep a ver yo Creep primero cuento cómo la viví yo y luego cuento cómo he ido viviendo esta película con el tiempo la gente sobre todo que es lo que quizá más me duele yo vi Creep Creep no la del metro sino Creep no 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 Creep la de Mar Duplass yo solo vimos Creep y me fascinó no me esperaba nada o sea me dio miedo aluciné con la película se me convirtió en una de mis películas favoritas del formato me creó esa risa incómoda que me gusta que me creen estas películas con un sociópata en pantalla pero que hasta ese momento yo no sabía si era el malo o no porque todo el rato me deja con la puta duda pero luego salió la 2 y la 2 me dejó muy mal sabor de boca porque era exactamente la 1 con otra protagonista hasta ahí entonces ¿qué pasa? cuando yo he hablado de Creep con la gente quizá yo la vi demasiado cuando salió y que al ser una pelita nindi que luego salió Netflix y ya existía la 2 sé que mucha 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 gente vio la 2 primero entonces claro perdieron la esencia de la 1 y me duele en el alma que una película como Creep se recuerde más porque la gente ya sabía el giro del tío del Mar Duplass o por dónde iba a venir la película y no pudieran vivir esa experiencia como yo tengo recuerdo que yo la viví una película yo digo uff porque es una película que me jode que creo que la mayoría del público no ha podido experimentar la grandeza de Creep dentro de que les pueda gustar más o menos pero ese giro no lo pudieron experimentar igual y me duele me duele porque creo que es una gran película ya está no a mí la he vuelto a ver hace poco y la primera vez bueno la primera vez y la tenía en un pedestal y la sigo teniendo fascinante sobre todo si no la has visto antes la primera vez es de esas pelis que me gustaría siempre volver a verla por primera vez para volver a a que esas sensaciones vuelvan pero sí que joder realmente no tiene casi ningún giro quiero decir quitando o sea lo que tú piensas que es al final es es las otras veces que la he visto joder que hubiese quedado aquí me da por pensar que hubiese dado una vuelta y el asesino fuese quizá él o hubiese no sé pero la segunda vez eso solo cuando la ves más veces el problema es que Creep está hecha para es una película hecha para verla una vez porque después ya no es de esas películas que sabiendo lo que vas a ver con un segundo o tercer visionado la disfrutas desde otro punto de vista porque te vas fijando en detalles y tal creo que es una peli de bajo presupuesto en el sentido de que no tiene tampoco un guión muy complejo que como habéis dicho lo que piensas y sospechas desde el principio al final es lo que es el giro es un sai madame el giro es que no hay giro que es lo que has pensado todo el rato entonces por eso las siguientes veces no resulta tan efectiva pero a pesar de que es una película para ver una vez me gusta también ese tipo de películas que la primera vez que las ves te impactan muchísimo y que ya está que te quedes ahí con ese recuerdo y punto entonces por eso yo la sensación que tengo con la segunda parte es que reciclaron exactamente exactamente lo mismo entonces como vi exactamente lo mismo para mí la segunda no me despertó prácticamente ningún interés y bueno no coincido tanto con lo que has comentado tú de las sensaciones a de que te jode pero entiendo entiendo lo que quieres decir que la gente se perdió esa sensación de vivir la primera película la primera la idea la idea original la gente se la perdió por haber visto probablemente la segunda parte por eso mucha gente recuerda más Crip 2 y te dicen tienes que ver Crip 2 es maravillosa ya pero es que la primera es la primera aquí sí que creo que es importante el orden en que la ves y sí que creo que si no has visto nunca de Crip no has visto nunca Crip perdón tienes que ver primero la primera y luego aventúrate con la segunda si quieres sabiendo lo que hay que es más de lo mismo sí a mí lado me gusta pero sí que es verdad que es más de lo mismo al final o sea quiero decir no aporta nada o sea yo la veo me lo paso bien me gusta pero no dejo de acordarme según la estoy viendo de la 1 y eso con la secuela eso tampoco tiene mucho sentido ah por cierto la tercera está en camino se supone se supone pero eso es un 28 meses después un Distrito 10 un The Collector 3 están ahí están ahí todas The Collector 3 está cancelada ¿no? The Collector 3 la cancelaron pero al parecer me han dicho y rumores de que ya la han vuelto a poner en marcha pero ya te digo 28 meses después Distrito 10 28 meses después yo creo que no la vamos a ver que se espera 28 años tío ya espérate ya para lo que queda espérate 28 años después ya espérate ya para lo que queda es que es mejor que se espere con respecto volviendo un poquito a Creepy ya si queréis terminamos el tema de la cámara aquí simplemente por lo que recuerdo utiliza un cámara en mano en el sentido de una primera persona pero no hay una justificación hay una justificación de las cámaras encontradas que él tiene cáncer y quiere que le graben quiere tener un recuerdo esa es la justificación para que lo contrata como cámara para que él grabe pero me refiero a si las películas se encuentran de alguna forma o sea si a ti en la película te las si tú ves las imágenes que ha grabado el protagonista con alguna justificación las tiene él en su archivador las tiene él como en su estantería que va grabando con los nombres de todas las personas que ha ido matando y ya está ¿no? y él es él luego en cámara diciéndote que te las ha puesto él vale vale a eso me refería porque no recordaba ese detalle de si realmente era un cámara en mano y punto es él es el que dice que te las está poniendo para que el público las disfrute de hecho recuerdo casi el final bueno la habéis visto no es spoiler pero la habéis visto la escena final cuando le meten el banco el golpe por detrás creo que eso es parte ¿no? como de que nos está enseñando que lo que hemos visto como que sale de su televisión sale de su productor de vídeo creo recordar si no ahora que has mencionado esa escena es verdad ahora lo he recordado más ¿qué más tenéis por ahí? ahora ya por lo que veo vamos un poco más ya estamos dejando un poco las más populares o las más comerciales y estamos yendo a lo indie ¿no? no sé cuál tocaría en ese sentido la que quieras por seguir después de Crip ya digo yo vamos a una que dicho no ha visto como Real vale Real es una película que curiosamente justo lo contrario que digo de Crip 2 nosotros vimos primero las 2 de Real porque salió en Filmin presentó los funfutas extremos de Sitges los dejó ver en Filmin madre mía pronuncias Sitges igual que he visto Sitges Sitges bueno pues el festival de terror y fantástic de Sitges presentó dejó que en Filmin presentó los dos funfutas extremos creo que pilló que la pandemia uno era God Forsaken una cosa así malísimo horrible y el otro fue Real 2 que no te metas no te metas con God Forsaken que me gusta tú un cero le puse un cero horrible horrible un día especial películas horribles eso te iba a decir vemos esta y a ver si la podemos meter en ese futuro programa de funfutas horribles a ver Real 2 nos hablaba de un chico que se presenta como Slashed Victim 666 que es su nombre de director de youtuber porque el tío tiene un canal de feed de youtube donde presentaba sus cortometrajes sus ideas tal y él quería ser el director más famoso del mundo él se presentaba así que era el mejor iba a ser el mejor director de la historia de hecho era era su lema él tenía como una máscara una careta y ponía eso directamente ese lema entonces el tío te presentaba que estaba buscando una actriz para su nueva película con su cámara todo muy casero todo muy cámara en mano todo presentado por él subido a su propio canal salido de incluso a la realidad porque el tío fuera de la película se presenta como Slashed Victim nosotros hemos tenido contacto con él incluso nos envió una mascarilla con sangre una mascarilla usada y una carta escrita de su puño de su puño y de vez en cuando si entrabas a la familia nos mandaba cada X tiempo cada mes o así pues como un email donde continúa un poco la historia que te presentan las películas de Riel o sea él no se sale del personaje de Slashed Victim en ningún momento todas las interacciones que hemos tenido con él han sido como Slashed Victim Riel 2 te presentaba de que había habido una Riel 1 que no le había salido muy bien y te presentaba también a su familia su familia real que era una familia de psicópatas que grababan vídeos de Snap entonces él no estaba muy de acuerdo en la forma que tenían ellos de grabar así que él se montó su propia productora su propia forma de grabar las películas todos caban en mano todo es él con la cámara todo muy casero terriblemente casero por eso es interesante encima puedes ir viendo extractos por YouTube pero la gracia es que Riel 1 creíamos que no existía porque cuando salió Riel 2 no sé qué hizo con Riel 1 como que el tío la chapó de todas partes para que quedara como si no existiera para promocionar Riel 2 luego resultó que sí que existía Riel 1 que por suerte para nosotros nos la mandó el mismo y Riel 1 te explica un poco cómo empezó la historia de este tío metiéndose en YouTube y es que empezó por un YouTuber también que quería ser director y que este tío se le gustaba tanto se enamoró tanto de su forma de hacer vídeos para YouTube caseros que lo suplantó lo copió quería ser él y entonces ahí viene la historia de este el mejor director del mundo así como se presenta en homenaje a Tarantino también te digo que toda la película él deja claro que la quiere hacer para que Tarantino la vea tiene esos puntos que no es llegar a humor pero esto que digo que parece coña no es humor es incómodo es como un uso de sarcasmo continuamente de la ironía pero todo visto desde un personaje que es claramente un psicópata y un loco entonces al final lo que aporta un poco esta saga de películas es eso es el metraje encontrado o el cámara en mano que hemos visto muchas veces esta vez en vez de justificado por alguien bueno por protagonistas buenos pues por un protagonista que desde el principio se presenta como el gran villano y el antagonista al que vas a adorar durante toda la peli y tiene un puntito más con respecto a la violencia la brutalidad entonces a la gente que os gusta un poquito más experimentar no es para nada excesivo no es una película extrema no, no, no pero da un pasito más es verdad a lo que estamos habituados a ver con nivel de sangre y violencia en las pelis de metraje encontrado el casting con las actrices como las va hablando con ellas como les presenta el proyecto que tiene es muy interesante que tiene un tono muy similar al de Be My Cat a lo mejor sí, es un Be My Cat Be My Cat es el rollo de Reel sí, Be My Cat Pieces of Talent es un personaje carismático sí, todas estas son ese tío si no lo habéis visto que nunca se le ve la cara no, nunca se le ve siempre le ves con la máscara donde pone que va a ser el director más famoso del mundo nunca le ves la cara qué bueno qué bueno o sea que se ha hecho vuestro colega, ¿no? sí tiene Discord y el tío es muy activo por Discord y todo es un tío bastante bajo y me gusta eso que se presenta como Slash of Victim 666 así es como él se presenta el tío mantiene el anonimato y eso me parece bien para darle realismo a lo que es el Pumfutas no te presentan un metaje encontrado sino un tío le está presentando sus proyectos de que ha matado gente y se está librando ya está sí, sí pero lo hace público es genial qué bueno pues a ver las que quedan por aquí que tengo apuntadas yo creo que de Blackwell Ghost ¿no? venga dale caña me gusta puede ser de mis sagas favoritas seguramente de todas yo sé que esta te fascina mucho sobre todo la primera luego sí que a medida que van pasando las entregas como que la idea principal se va desinflando va por otro empieza que ya del fantasma de Blackwell casi no tenemos constancia ya he llegado a un punto pero sobre todo la primera ¿no? y esa forma de de recordar también mucho a Paranormal Activity a películas en las que el miedo llega cuando crees que no está ahí cuando tienes que ver de nuevo esas escenas para darte cuenta si lo que crees que has visto está o no está ahí creo que sabe muy bien manejar el miedo creo que además es un tío muy cercano a su protagonista es un tío muy no sé que realmente coño ya es como parte de mi familia o sea yo ya veo voy a ver la nueva de Blackwell Ghost y parece que voy a ver a mi tío o a Antonio es algo que te voy a decir si ya le llamas hasta por su nombre como si fuera un conocido más sí, sí, Turner nuestro amigo Turner y creo que tiene una forma muy inteligente de eso de saber dar miedo de hacerlo de manera cercana van siete partes creo que el tío va a hacer no sé cuántas creo que la octava va a estar de camino si no me equivoco también lo va publicando por Facebook como si fuese como si fuese algo real esto me lo han dicho porque yo no tengo Facebook pero sí que va actualizando y va diciendo como esta tarde grabado X cosas sobre una historia que como que el tío como que se ha metido en el papel de que todo lo que hace lo que pasa es verdad y es muy interesante sí que es verdad que a medida que van sucediendo las entregas quizá va rizando mucho ya el rizo para para no salirse de lo que él ha creado pero es muy difícil innovar pero yo cada vez que saque una nueva parte yo estoy ahí pendiente yo también también me sumaría a continuar esa saga pero bueno hay que reconocer también que así como hemos dicho que la primera pues se engancha un montón que al final el título ya ha dejado de tener sentido a partir de pues demasiado pronto yo creo en la saga se pierde un poco el sentido del título pero creo que lo sabe adaptar bastante bien porque al final pasamos de cambiar a otro escenario totalmente distinto y a otra historia distinta que ha sacado en relación a la principal de Blackwell Ghost que es la que estábamos investigando junto a él entonces creo que sí que ha sabido aprovechar bien el estirar una misma historia para hacer una saga hasta que a él le dé la gana pero sí que hemos tenido tropezones con aquellas películas que han sido muy repetitivas porque han sido prácticamente igual que la anterior en el sentido de que la casa ha sido la misma los sucesos paranormales que hemos visto han sido simplemente un puntito más que lo he visto anteriormente no nos ha aportado quizás demasiada información para resolver todo el caso y como siempre estamos siguiendo al mismo protagonista que es un aliciente bueno pero que también puede tener sus cosas malas de que no sales nunca de ese personaje y de la investigación que solamente hace él entonces quizás puede resultar en algún punto un pelín repetitiva y sobre todo el bajón creo que nosotros estamos de acuerdo el bajón viene en la película que sí que es muy emotiva y que la historia es muy bonita en la película 6 que es cuando ya deja absolutamente de lado el terror y lo paranormal incluso el funfutas incluso eso te iba a decir incluso el funfutas para dedicarlo ya pues a un personaje que bueno también hemos ido más o menos de la mano con ella que hemos conocido así un poquito por encima que ha sido como un personaje secundario lo podemos lo podemos mencionar así pero que le dedica a una película entera y que se convierte más a algo dramático que en terror y creo que todos sentimos un poquito de bajón para quizás después en la última recuperarse un poco y es verdad también que en las últimas ya es muy tramposo en cuanto a una persona me ha dejado una cinta en la puerta y la cinta me dice que la pista y yo como soy muy listo me he dado cuenta de que la número 4 y el número 7 coinciden porque si la pongo en horizontal y le doy la vuelta al mapa al final no me toque los cojones Tarnet claro pero todo eso si no recuerdo mal lo justifica un poco porque su investigación ya se ha popularizado tanto que ahora como muchos usuarios y muchos seguidores ya le aportan información y él simplemente ya no tiene prácticamente ni que investigar investiga sobre las pistas que los demás les mandan o sea que los demás los demás le mandan a él desechando las que no son válidas y enfocándose en la que ¡uy! casualidad lo que dices le doy la vuelta le doy la vuelta a la hoja y me ha encajado toda la perfección y me ha trasladado a dos películas atrás y volveré al mismo sitio para investigar ese detalle que la primera vez no le da importancia entonces sí tampoco forzadete gira sobre sí misma todo el rato y igual un pelín repetitiva pero le tengo cariño yo le tengo cariño también y encima el actor esto quizás no lo sabéis este tío el actor sale en una película funfutada llamada The Phoenix Tapes 97 del 97 Phoenix Tapes 97 que es un grupo de amigos que están en el desierto que van a pescar o van a acampar o van a hacer algo y se encuentra con las famosísimas luces de Phoenix que ocurrió en real en el 97 y uno de los amigos es el es el de Blackwell Boss me hizo ilusión verlo y dije este míralo es una peli muy de corte realista ¿no? o sea creo que es una peli también muy de blanco o sea que encajaría un poco en la forma de la real de Blackwell Boss ocurre poquito casi ocurre todo al final no ves muchas cosas pero es muy tenso el final de Phoenix Tapes yo tengo un buen recuerdo del final de esa película si bien el ritmo es diferente pero sí ¿y qué os parece para acabar si queréis con Blackwell Boss qué os parece el terror cómo maneja esas sensaciones de inmersión de claustrofobia porque el protagonista tampoco se caracteriza por ser un protagonista miedoso es un personaje se la suba todo ya llega un punto ya al principio sí está como temeroso en la primera parte pero luego no sé le da igual todo le grita un algo y dice ¿quién eres? ¿quién eres? da igual soy Kárner el pasillo de la casa del lago yo siempre recuerdo el pasillo a la luz del fondo sí, sí, sí me pone muy nervioso perdón y con esto Kárner por Dios es que eso diría el actor ¿cómo puedes dormir con la cabeza hacia el pasillo colega? o sea ni de coña duerme al revés porque el otro lado tenía la ventana igual pero si todo lo paranormal te ocurre en el pasillo y en el teléfono tío duerme mirando hacia allá no de espalda yo de verdad me ponía nervioso cada vez que veía a Flaco Elgos y lo veía a dormir tío cabrón ni de coña ¿cómo duermes de espalda? pues ahí está la demostración de que no tiene miedo ninguno ninguno ni sentido común ninguno sí, sí venga ¿qué más tenéis por ahí apuntado? mira, pues para seguir un poco en torno a yo creo que a esta podemos hablar de Bad Ben ah, bueno la saga de Bad Ben un poco hay que un poco hay que comentar porque al final Bad Ben es un poco lo que hemos hablado un poco fuera de cámaras Bad Ben se ha convertido más en un meme con el protagonista que en otra cosa con sus frases típicas su tono tópico y al final ahí sí que se ha perdido todo el hilo conductor y toda la esencia de realmente considerarlo una saga uy que me quedo sin voz tienes algo ahí de considerarse una saga sí, y vino pero en algún momento fue buena en algún momento Bad Ben nos conquistó sobre todo en la primera película y bueno creo que por lo menos había que mencionar esta saga un poquito también más independiente más de bajo presupuesto y el intento del ¿cómo se llamaba? ¿Nigle? Neil Neil de intentar hacer una peli a ver para que no la conozca Bad Ben es una saga con footage que todo ocurre siempre en la misma casa dirigida y escrita y normalmente protagonizada por un mismo señor llamado Neil el cual ha hecho nueve películas ya pero nueve películas que ni tienen relación entre ellas o sea puede salir él mismo haciendo diferentes papeles en distintas películas ha hecho especial navidad ha hecho especial Halloween ha hecho ha hecho un videojuego gratuito y el tío ha hecho Funko Pops o sea es un tío que tiene claro lo que quiere y él se ha cogido el formato más barato que se le ha ocurrido para hacer una película y esto dicho por él que yo lo escribí por Twitter si tengo que hacer más de 20 películas las haré mientras siga ganando dinero haré todas las que haga falta pero es que no se esconde el CGI es muy barato la excusa de la cámara ya se la pasa por el forro los actores son cogidos de la calle o sea les ha prometido un bocata tres vagabundos se los ha puesto a hacer la película lo prometo pero la primera Batman 1 era buena era interesante eran 21 cámaras en una casa y él viviendo unas experiencias paranormales que como decía dicho con con Turner de Blackwell Ghost era echado para adelante no quería que el fantasma la amedrentara y era guay pero se le fue se le fue se le fue yo solo he visto la 1 y creo que no debe haber más me lo pasé muy bien pero sí que es verdad que si ya empieza a no tomarse para nada en serio a sí misma es pura coña o sea es pura coña o sea hay una de ellas que son ¿cuántas partes lleva? lleva nueve creo lleva nueve y en una de ellas son payasos asesinos o sea dinosaurios payasos asesinos vampiros te mete lo que quieras zombies hay una de zombies te mete lo que quieras te mete lo que quieras él tiene la casa la ha comprado tiene las cámaras tiene el nombre de Batman bastante yo creo que esta saga es ver la primera como has hecho tú ver la primera y si realmente quieres tienes curiosidad por lo que viene después por la de qué virtud que viene después pues continúa hasta donde quieras tienes para continuar hasta un videojuego pero verla aún así que en general tampoco podríamos considerarlo como saga saga pero bueno yo creo que también había que mencionarla con las pelis indies videojuego tengo que advertir que aquí tenéis al speedrunner oficial de Batman en difícil y en normal orgulloso sí, sí orgulloso oye que estuve toda una noche de directo pasándome esa mierda de juego porque es una mierda es una mierda va mal se bugea y me lo tuve y me lo pasé en speedrun o sea maravilloso es muy malo la típica saga de placer culposo que muchos creo que la denominarían así que sepáis que es ese tono bueno creo que deberíamos hablar de Firfutas venga vamos a hablar de Firfutas Firfutas sale la cuarta pronto pronto el día 26 de octubre pasado mañana bueno perdón que me explico sale ellos dicen que va a suceder algo a bueno a lo mejor es un tráiler no tráiler ya hay por ahí pasa que no lo he visto yo no le he visto el tráiler pero debe estar ya entonces ya están promocionando que se pueden ya encargar y todo los blu-ray de la película entonces no sé en qué sentido va a salir si va a salir solamente en formato físico o cómo va a salir pero ellos anuncian el 26 del 10 como que este Halloween va a cambiar los Halloween Firfutas es una saga de tres películas hasta el momento la cuarta va a ir por otro camino ya se desencadena de esta trilogía que creo que está muy bien cerrada os recomiendo ver las tres películas seguidas no el mismo día no hace falta pero van encadenadas son tres películas que juegan con el metacine con la paradoja temporal con el funfutash con la antología juegan con un montón de conceptos que sí que es cierto que a mi gusto y esto es más personal va mejorando conforme las películas la primera para mí es la más floja segunda mejora relativamente y la tercera es muy buena a mi gusto pero que juega con el concepto de una casa el creepypasta es de una casa que aparece en la carretera puede aparecer o no pero si la encuentras luego no podrás salir jamás de ella entonces es un concepto muy interesante creepy y que la película se va a jugar con el terror muy bien muy bien con la excusa de la cámara los personajes y las cintas VHS creo que es una saga que es muy interesante para que la conozcáis quien no la conozca y quien la conozca pues sale una nueva y es curioso porque no dejan de ser además se ve cuando están cerca de la cámara los monstruos se ve que son puto plásticos se ve que son un rollo como los de Death Stream que se ve que son plastiquete y se nota pero como maneja lo que tú dices la iluminación la oscuridad pasillos largos cuando se abre una puerta recuerdo mucho las escenas del policía con la bodycam al principio con la pistola como después un videojuego y como iba encontrando las notas en las puertas que curioso también lo que lo que hemos comentado antes fuera la uno es una especie de antología que en historias diferentes creo que de alguna forma se encajan con la casa y la segunda la segunda lo que hablamos de las secuelas las tres son muy diferentes entre sí las tres aportan y las tres tienen que ver con lo mismo sin ser repetitivas también funciona muy bien yo sí que estoy estoy no estoy contigo en lo de que la que mejora yo creo que a mí la mejor es la uno luego la dos y luego la tres para mí va flojeando pero si te gusta el metraje encontrado feliz de primera persona creo que Fair Futage es imprescindible y es muy poco conocida yo creo que quitando nosotros aquí por lo menos en España yo no escuchaba a nadie hablar de ella ni en ningún sitio ni en Twitter ni nada y joder o sea no sé además la vi solo una noche la primera la vi solo una noche y lo típico de que entra mal rollito y dices tú que gilipolle es un bicho de plástico horrible pero ¿cómo maneja el terror? ¿cómo maneja el terror? es pura dirección es si antes hablábamos de rec no tiene nada que ver con rec pero sí que esa tensión de manejar la cámara sin cortes tres o cuatro minutos sin dejar de grabar subiendo escaleras es una maravilla es una maravilla sí totalmente el formato creo que está muy 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 bien integrado muy muy bien justificado y al final creo que lo que han hecho esta gente de Firputas es tener una buena idea elaborada y desarrollada como si fuera un creepypasta que podríamos encontrar en internet o en cualquier foro y dividirla en tres partes distintas en las que cada uno en cada una de ellas te va aportando un extra y un poquito más de información combinando personajes combinando también recursos distintos de cámara o en uno jugar con el tiempo en otro jugar un poco con el espacio en otro jugar un poco más con el tema de los monstruos o los sustos o con la ambientación que tú comentabas bicho creo que al final lo han dividido muy bien una misma historia contada con cuentagotas por partes y ambientada y recreada de forma distinta para que no tengas la sensación de que estás viendo más de lo mismo en el mismo sitio porque al final todo va en torno en torno a la casa y a ese mismo escenario yo recuerdo en mi cabeza perfectamente el camino que llevaba a la casa lo recuerdo vamos pero tengo aquí aquí metido porque en realidad sale muchas veces pero tiene la sensación de que es distinto porque la película pues funciona y está enfocada con recursos diferentes entonces creo que es una trilogía maravillosa y además la vendieron como eso como una trilogía y esta cuarta que va a salir debe tener algo de relación con esta trilogía pero no pertenece a la trilogía entonces no sé no sé muy bien por dónde por dónde van a tirar si yo creo que el tema de la casa ya quedó más o menos resuelto entonces no sé qué creepypasta se van a inventar pero yo por mí ojalá esta gente recree otro creepypasta en su cabeza y hagan de nuevo una nueva trilogía la 2 y la 3 tienen metacine o sea imagina también por meter cosas meten metacine también de sus propias películas y eso está muy bien está genial da mucha diversión a la película no diversión de reírte sino diversión de de dinamismo de dinamismo y pasártelo bien de mira esto sale ahí este personaje es de tal momento eso está muy guay muy guay muy guay sí sí totalmente y de sagas que tenga ya sea apuntadas bueno hay que mencionar Hell House Hell House hay que mencionarla ¿es necesario? ¿de verdad? ¿es necesario? la 1 es necesario además ¿no decías que os gustó la segunda vez que la visteis? la vi ayer o antes de ayer otra vez otra vez pero sí la siguiente vez que la vimos nos gustó es de esas que nos redimimos un poquito porque nos gustó más pero nos ha pesado siempre siempre más las secuelas que realmente la primera la primera creo que está bien la primera está bien yo también la defiendo las secuelas son un intento de explicar un poco el lore que en la 1 no da tiempo y el pasado de la casa lo que pasa es que no lo cuentan para mi gusto de la manera que ahí me gustaría verlo en vez de coger ese formato y inventarte una manera de contarme la historia original que case bien sí que empiezan a irse por sitios que a mí no me interesan tanto hombre la cuarta la cuarta va de unas chicas que van antes de que vayan los de la primera película que van a la otra porque la tercera la tercera digamos que cierra el argumento que empieza en la 1 con los que reforman la casa el hotel y la convierten en casa del terror la tercera lo que hace es como cerrar eso pero que lo cierra de una manera que si la vais a ver vais a flipar porque es como muy dramático emotivo muy nos vamos al cielo o sea si la vais a ver cuidado o sea es una fumada de cojones el póster no llama es que la de Fairhouse 3 el póster es horrendo el póster es como una película pero sí que si te interesa un poco la historia del hotel le puedes encontrar su gusto a las tres pero si es verdad que como la primera no hay nada ya en la segunda se repite el payaso se repite ciertos momentos que en la 1 eran originales y pierde bastante el payaso es muy bueno lo del payaso es muy bueno a mi me parece dentro de lo que viene siendo el formato bastante aterradora que lo del terror es relativo lo del terror es relativo para cada uno pero muy bien manejar el miedo también es innegable es innegable lo bien creado que está el terror en esa casa o sea está innegable el piano con el payaso el sótano sí 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 ¿qué más tenéis por ahí? tenemos tenemos ¿eh? 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 si me estás haciendo una disventura iba a decirte me estás haciendo Jim Carrey intentando hablar a la vez que yo o lo hacía ¿vas a decir algo? no, no que te iba a decir que te ibas a decir vale yo te quería preguntar que ibas a decir no, no la película que también sale la tercera pronto y que encima el protagonista será cubano o sea que ya podremos verla en castellano gran porcentaje de la película Horror in the High Desert Horror in the High Desert salió la segunda parte Minerva este año la primera salió hace un par de años o tres y ya para el 2024 sale la tercera Horror in the High Desert es una saga que a diferencia de Blackwell Ghost o a diferencia de de Batman o de todas estas que hemos hablado esta quiere jugar más con los creepypastas reales que hay en internet sobre el desierto de Mojave en el desierto de Mojave hay muchos creepypastas de gente que seguro que habéis visto algún vídeo de Dross o algún vídeo de esto de gente que se ha perdido en minas abandonadas en cuevas exploradores urbanos que van a esos sitios entonces Horror in the High Desert quiere crear como una saga ambientada en esos creepypastas de este desierto la localización es fantástica porque es un puto desierto y la forma de sobre todo la primera la forma de presentarte a los personajes exploradores urbanos y además porque es un poquito mockumentary de personas que los están buscando a raíz de las cintas que encontraron de sus cámaras la investigación policial testigos personas que viven allí incluso te intercuelan alguna historia secundaria de alguien que le ocurrió algo a la vez que a este que puede estar conectado le da un rollo investigación true crime dentro del terror porque también conserva muy buenas escenas de terror pero tiene un rollito true crime que creo que es muy interesante para el formato con footage para el formato con footage el true crime le va muy bien para esas investigaciones esas entrevistas ese rollo y Horror in the High Desert creo que está un poquito como dejada de lado por los fans del género me da a mí la sensación sí pero tienen que tener yo imagino que para seguir haciendo secuelas bueno que claro viendo lo de Bad Ben pero tienen que tener relativo éxito quiero decir tendrán muchas views en Amazon que creo que las estrenan en Amazon directamente en Estados Unidos imagino que funcionará de alguna manera y además lo que me gusta es que después de la segunda no la he visto no puedo opinar pero la primera sí que me gusta que después de el rollo true crime el rollo puro mockumentary de sale la madre que mi hijo se ha perdido después tienen los 10 minutos que esperas en un fan footage los 10 minutos de estas son las cintas o esto es lo último que grabó el chaval sí donde al final pues ya tú interpreta qué cojones es porque también me parece que no se sepa bien que se encuentra aunque te lo enseñe tú lo puedes intuir pero también ese rollito de no dejártelo claro por eso no sé si la 2 va un poco también por eso es otra historia independiente es independiente es independiente reciclan y ocurre más o menos en el mismo en el mismo sitio y lo intentan hilar de alguna forma con la historia de Gary lo que os cuentan en la primera pero para mí ha pegado un bajón bastante grande mi nerva no me convenció tanto no la sentí tan true crime no sentí una película tan inversiva así como Gary o me acuerdo de Gary o sea quiero decir me acuerdo hasta del nombre y de esos últimos minutos de metraje que para mí llamarme loca pero creo que es la película más parecida en sensaciones a la bruja de Blair salvando las distancias antes de que me matéis pero en el sentido de lo que se vea de que es una película que prácticamente no ocurre tampoco nada estás con el protagonista todo el rato que estás solo es un aventurero que estás solo y cuando llega al final lo que ves no te deja claro exactamente qué es lo que lo que has visto lo que sí que sabes es la consecuencia la consecuencia final entonces a partir de ahí tú embarajas distintas alternativas opciones o teorías más o menos conspiranoicas en torno a lo que le pasó a Gary yo pensaba que iban a aprovechar un poquito más ese recurso de intentar enseñarnos al final un poquito más de información de lo que ya habíamos visto con el desenlace de Gary y yo tuve la sensación de que vi exactamente lo mismo pero desde otro protagonista y para mi gusto peor narrado no me terminó de convencer Minerva y me dio un poquito de bajón no sé a mí hay cosas de Minerva no voy a decir nada pero de Minerva que me parecieron acojonantes hay pequeñas historias tan realistas del desierto de cómo es que se te quede el coche perdido al desierto de estar en una pequeña caravana en medio del desierto tú sola porque en este caso es Minerva es una mujer que me creó realmente terror ese punto es decir que es cierto que la 1 está mucho más redondeada historia de Gary está mucho mejor construida pero salvo tantos elementos de la 2 que creo que se interesa pero ahí las da o roten creo que son elementos sueltos creo que son elementos que en sí la conexión de la propia película en sí no está tan redonda y tampoco creo que sea suficiente como para conectarlo con la primera parte más allá de que es el desierto de Mojave que recrea distintos escenarios donde ya hemos visto a Gary sí creo que alguien comentaba que creo que es la hermana de Gary puede ser puede ser que fuera la hermana de Gary que por ahí fuera el camino no me acuerdo eso ya no me atrevo puede ser también si no lo habéis visto sobre todo que sepáis que es un digamos un documentary puro o sea no lo que ha dicho Sinko que no pasa casi nada en toda la película nos va dando pistas de lo que puede ser salen familiares sale gente cercano al al chico que ha desaparecido y no es una peli que tenga un ritmo alto pero si te gusta el formato te mete de lleno es como es como Shabbat la no population cero que aunque sepas que es mentira lo que te están contando te lo puto crees y esperas el final y cuando llega al final pues eso al final te enseña lo que quieres ver y creo que lo hace muy bien pero ves has puesto un día deberíamos dedicarle también quizá no la parte de un podcast pero si es que me gusta mucho reivindicar Shabbat Slan y Population Zero ese tipo de true crimes de alguna manera pero hechos en formato como documentary Population Zero es que me ha hecho ilusión porque es una peli que poca gente conoce y que interesante que es esa película está ahí más o menos al nivel con Shabbat y lo que aprendes de leyes norteamericanas en cuanto a crímenes y desapariciones en esa película sí 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 qué genial qué genial qué genial por último quería decir de la del horror en Heideser que incluso tenemos el marketing que hicieron de la película similar también a lo que hicieron de la bruja de Blair porque el marketing que hicieron era una fotografía típica típico folio ahí desgastado mal impreso de la cara de Gary y de que había desaparecido la ropa que llevaba la ropa que llevaba la última vez que fue visto por donde estuvo haciendo sus excursiones y es que hasta la publicidad intenta intenta colar por ahí hasta el punto de que el propio Dross en uno de sus vídeos relató la historia real en principio de un señor que desapareció mientras investigaba una mina y que tiene detalles de la historia y del misterio que comparte con la propia película de Horror en Heides exacto es que está inspirado en un supuesto caso real porque es de Dross entonces pues cojamos con pinza que sea un creepypasta creado o no para sus vídeos entonces comparte muchísimas cosas para que realmente cuele como que pero esto voy a investigar un poco a ver si ha sido real y esta película es de hace pocos años relativamente pocos años no nos pilló como la bruja de Blair y por lo menos en mí consiguió que investigara un poco de realmente de dónde viene esta película y que tienen detalles nosotros cuando hicimos el vídeo nos comentó el chico que estaba investigando dándonos las gracias por ayudar en la búsqueda de Gary o sea tienen tonterías te vas a un canal random de habla hispana hablando inglés a dejarle un comentario de gracias por ayudar en la búsqueda de Gary o sea eso a mí me introduce mucho en estas películas de hecho yo después de ver la película busqué el vídeo de Dross porque no sabía si era un caso real era un creepypasta y claro viniendo de Dross imagino que será un creepypasta pero bueno claro tú si te crees que es una historia real las conexiones que tienen con la película a mí me mejoraron todavía más la película claro 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 o sea fue bonito ver después el vídeo de Dross desde aquí Dross si algún día te quieres venir pues vente al podcast sería chulo estaría divertido sí Minerva esas cosas no las tiene no eso se lo han olvidado no eso se lo han olvidado entonces por eso por eso digo que no está mal la peli tiene escenas de elementos muy chulos pero la sensación yo no sé ni lo que dije en el vídeo quizás en el vídeo le puse un 8 a la peli imagínate igual le puse buena nota pero la sensación que con los meses atrás me queda ahora es la sensación de que volvería a ver la historia de Gary pero que Minerva el recuerdo que tengo y la sensación que se me ha quedado grabada en la cabeza de ella no fue tan buena como la de Gary bueno hemos mencionado antes Hell House hay que mencionar House is October Build House is October Build mira yo las distingo esas House is October Build los chicos se van en Calavana buscando casas del terror la de la casa azul que buscan la casa de terror más extrema que existe que es la casa azul pero que para entrar en ella no puedes encontrarla tienen que ellos encontrarte a ti yo tengo que decir que yo se saca la teña como fantástica la 1 y la 2 y las vi en Twitch un día en directo y joder que bajón me dio no es tan mal ojo no voy a decir que está mal pero de primera sensación de lo que me llegó a gustar a la segunda vez que las vi las dos seguidas encima me dio un poco de bajón me perdió un poco la esencia de lo que yo creía que era tan bueno de esa película aún sigo defendiéndola pero sí que es verdad que me dio un poco de bajón verla otra vez no de hecho de hecho la 2 a mí no me hace gracia a mí la segunda me sobra me sobra bastante que tiene buenos momentos la primera sí que creo que lo que le falla es que se enrolla mucho en el no avanzar o sea creo que es una peli que se merecía tener ser más directa tener un ritmo más más rápido más ágil llegar antes a la casa o estar más tiempo incluso que al final es solo en los últimos minutos cuando llegan al lugar que están buscando y pasa la movida creo que lo que le falla es el ritmo a la película pero aún así a mí me gusta bastante creo que tiene buenos tiene buen maquillaje tiene buenos momentos en la cámara lo que se me traje encontrado funciona bastante bien yo de ahí saco la idea cogemos Síncope tu novia tú y yo nos alquilamos una autocaravana nos vamos a recorrer España en Funfutage España en Funfutage si suena a programa de la 2 España en caravana con Funfutage el abuelo ¿cómo es el programa ese del abuelo? España en la mochila oye que no ponemos cámaras en la autocaravana una dashcam vamos con cámara en mano y nos montamos un documento de viaje en carretera por España a ver qué nos ocurre eso te iba a decir pero nos tendrá que pasar algo habrá que ir a sitios donde nos pasear lo provocamos vamos al hospital del tórax recogemos autoestopistas nos buscamos casas del terror de estas que no conocen y Dios que la lleve algún payés de Castilla-La Mancha en su molino y nos pinche con su tridente yo que sé estaría guay yo lo haría eso no existe todavía yo no he visto ningún pero me habrás encontrado en el que el asesino mate grave como entierra al cuerpo y que luego se entregue a la policía por ejemplo eso no existe podemos hacerlo oye pues la idea original ya la tenemos me ofrezco de persona que mate yo soy el tripode humano como dices tú apuntada yo por aquí no tengo ninguna más yo por mí si queréis hacemos a ver quedan las de Amidouga porque no las has visto Amidouga la 1 Amidouga viene de otra saga que se llamaba Tokyo Horror no tiene otro nombre pero hay 86 películas y son todas independientes entre ellas y son pequeños cortos hechos cámara en mano de terror japonés unos de 10 otros de 0 efectos muy buenos efectos muy malos mucho folklore japonés terror del que si no te fijas no lo ves pero lo interesante de las Amidouga es que son los Amidouga son un programa que están entrevistando a personas que tienen metrajes extraños ya sea que los han encontrado pero los han grabado ellos mismos y la investigación que llevan a cabo eso es lo más interesante de las Amidouga Sí, lo que mola es que en realidad la película no te intenta vender si el vídeo es real o no es real no intenta resolverte bueno, sí que intenta resolverte el vídeo pero no necesariamente te va a resolver el caso por decirlo así entonces lo que mola es eso que hay algunos que son realmente realistas y que dan miedo y que son chungos y otros pues son más cachaneros que quizás simplemente hay un screamer o te sacan ahí una típica cara o la típica expresión japonesa pues que puede resultar más o menos efectivo y punto y se dedican a eso a recopilar supuestos vídeos misteriosos sin explicación es como si fuera un programa tal cual de televisión que se dedica a eso es una lotería puede ser que la 8 sea la mejor puede ser que sea la 17 puede ser ¿sabes? hay 26 hasta ahora puedes encontrarte de todo absolutamente lo más curioso es que el director es un chico bastante joven tiene hasta muy muy joven de veintipocos 26 años creo recordar y que bueno que la verdad que apunta manera apunta un poquito un poquito manera saber cómo va a manejarlo lo que es el formato dentro de la propia película de programa de televisión y cómo transmite y pone las cintas la verdad que está bastante bien integrado todo mira una última cosa que digo Yamidouga y ya si queréis vamos a la ronda de preguntas de la gente Yamidouga están los vídeos sueltos en YouTube podéis encontrar vídeos sueltos de Yamidouga en YouTube y lo interesante es que estoy seguro y pongo la mano en el fuego que los extractos hay tantas Yamidougas tantas, tantas, tantas que estoy seguro que extractos de las Yamidougas se han utilizado para pipastas reales o para vídeos de internet de vídeo filtrado Japón que se han encontrado en la estación una cara debajo del tren para el TikTok de ese plan pues sí es que son de ese plan entonces como el director las va colando por YouTube sueltas los extractos sin decir que es Yamidouga esos vídeos se han ido viralizando muchas veces y no sabes que en realidad forman parte de esta franquicia y eso está interesante ya te digo ese punto yo lo compro ese punto de marketing que tiene pero bueno que al margen es una saga que puedes ver independientemente suelta que encontrás cosas buenas básicamente yo vi la primera y si te decís que todas son iguales o sea que me refiero que no hay una mejor que otra que son cortos buenos cortos malos y cortos regulares pero eso lo bueno es que son es dinámico o sea que decir es un formato que como son tan cortitos y son diferentes al final entre sí o sea no te cuenta la historia más tres dos veces no sé oye funciona la verdad es lo típico de que no sabes qué por la noche te apetece algo así de terror y dices ah pues me pongo una llamada oye hay algunas que nos han acojonado vivos hay algunas que hemos gritado de sí 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 bueno si tienes alguna pregunta los que nos estáis viendo aquí en directo recordad que luego seguramente esta semana no sé si mañana o pasado no lo hemos hablado subiremos el podcast a youtube y tendré que esta noche o mañana también en spotify en ebox lo podéis escuchar por allí y también queríamos mientras si tienes alguna pregunta y la dejáis en el chat daros las gracias porque el podcast está teniendo un apoyo bastante bárbaro que no nos imaginábamos qué sorpresa llevamos que lo dijimos el otro día que éramos el número 8 más escuchado en méxico en cuanto a cine y televisión pero es que nos hemos mantenido el número 8 toda la putísima semana o sea no hemos bajado porque me iba metiendo todos los días y de 19, 20, 21 todos los días no hemos bajado del 8 de podcast más escuchados en cine y televisión así que nada daros las gracias y que joder que si seguís así pues con más ganas de treno cabrones sí, sí, sí es que no hay otras qué estreno nadie yo creo que aquí ninguno de los tres esperábamos que íbamos a a tener estas buenas estadísticas no sé cómo llamarlo sobre todo los primeros los primeros estudios que estamos un poco adaptándonos al formato no adoptándonos adaptándonos entre nosotros porque siempre hay hay una conexión y un vínculo y estamos muy compenetrados en ese sentido pero sí un poco adaptados al formato y a cómo y a cómo hacerlo y la verdad que me gustaba mucho cómo lo estamos llevando de no necesariamente guionizar nada sino de cambiar unas cuantas palabras por whatsapp o en el previo antes del del podcast y ya está y directamente pues dejarnos llevar por lo que más nos gusta hablar el cine el funfutas el terror y lo que vaya surgiendo me he iluminado me he iluminado es que tengo mentalidad de tiburón en la caravana funfutas bueno en sí con la caravana funfutas es como fuck en la caravana funfutas nos podemos llevar un equipo de grabación y hacer espectáculos ¿espectáculos de qué? pues coño con la caravana nos ponemos fuera ponemos un avance y hacemos espectáculos para el público ¿espectáculos de qué? coño del podcast ah un podcast un podcast road road ¿no? road podcast road the found horror road no es muy largo tío yo me trago no the found horror road podcast ¿ves? te trabas the found road yo no sé decir que es normal ya the road found podcast claro que sí 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 yo veo no veo el título eso me recuerda mucho a los circos ambulantes de cuando la edad de la rata ¿sabes? que ibas por ahí y luego te tiraron unas monedillas y te invitaban a cenar sí sí vamos a aparecer pero no no pero sabéis lo que pasará cuando estemos grabando este road podcast en cada lugar que paremos como estaremos haciendo el fun footage a la vez iremos percatándonos de que hay alguien que se repite en todos los lugares una persona que está al fondo quieta que nos mira y cada vez está más cerca cada vez está más cerca de nosotros yo lo veo yo lo veo la movida está en que suceda a mí me ha parecido lo más turbio que hemos hablado es lo más turbio es lo más turbio de hoy sin duda sin duda sin duda lo único que necesitamos presupuesto así que tenéis que suscribiros a todos los canales regalar subs haceros Patreon haceros de todo y apoyarnos para poder por lo menos echar gasolina a la caravana después sacar las cámaras no nos da tenemos que llegar a ser el número uno en México y en algún otro país pues sí número uno en Europa yo creo mínimo oye pues no estaría nada mal yo firmo si esto ocurre además del tatuaje el año que viene el Road Phone Podcast está ahí está ahí no pero ahora fuera de bromas el año que viene intentaremos hacer algún podcast en vivo lo intentaremos estaría genial 2024 es muy largo nos puede dar para organizar algo y hacer algo que nos cuadre seguramente en vivo a ver vamos a definir en vivo y en directo in the in the in present en la en una sala cerrada o al aire no no en un puto estadio de fútbol o sea yo mínimo 30.000 personas no quiero menos o sea quiero decir que sí que sí o sea con gente sentada mirándote sí 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 si quieren más cada uno ya que haga lo que la pereza ya te iba a decir algo algo tendréis que hacer porque yo así no puedo hablar pero tú piensas que son mentira que son cartón son cartón todo tenía que hacer las exposiciones de PowerPoint en clase y me decían pero si no expones y lo lees te bajamos la nota y es como bájame la nota yo te lo leo aquí y yo aquí no hablo a nadie 2024 es muy largo y la droga sale barata no te preocupes que saldrá ella en vivo ahí con nosotros haciendo el podcast y live no lo veo lo digo desde ya no lo veo además que no vas sola que vamos tres quiero decir no es lo mismo hablar solo o hacer una presentación ya muy claro es que si no ya si no ya ni de coña si fuera la típica youtuber que tiene que ir a dar charlas a algún sitio ni de coña ya os digo ah pero tú no quieres ir a dar charlas a sitios a dar clases no 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 yo no doy charlas vamos ni cursos ni nada alguna vez me han propuesto hacer cursos de RCP en el trabajo ni de coña yo hablo ni ante compañeras mías ni ante vosotros hablaría si estuviese en un escenario yo ahí como en ante vosotros sentados no o sea pero si fuera en una caravana ahí en el medio del bosque pues ahí mientras nos persigue algo claro ya está que no yo lo veo yo te digo si no hacemos para que si no presenta más casera ponemos una mesita de terraza unas cervezas un grifo el micro y tú piensas que estás en la terraza hablando con nosotros y en realidad está todo el mundo de la gente viéndote beber la cerveza tranquilamente ya montaremos una escena la mejor idea es ponerme unas gafas 3D crearme el que bicho no que se pueden mirar maneras de intentar engañar a tu cerebro para que no piense que está donde está con unas gafas 3D ya os digo unas VR y crearme yo mi realidad y ya está mira yo os voy a hacer una pregunta al hilo de de lo que hemos hablado hoy a ver que me contestáis si pudierais hacer una saga de alguna película que no tenga saga con footage obviamente hay alguna quizá me decís ninguna hay alguna que os gustaría que tuviera realmente una continuidad una saga de que no tenga seguro que sí pero a ver yo sabasland hostia pero como continúas sabasland como continúas que no quiero hacer spoiler pero el final no 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 en absoluto claro por eso digo que se supone que lo que vamos a decir lo que es lo malo que no sé cómo decirlo que lo lo chungo lo turbio lo más turbio de la película al final continúa por otros sitios ¿no? sí va pasando por ahí pues que de alguna manera enlace con la primera en otro lugar y que me cuenten más sobre el origen qué es por qué y todo eso que en la 1 queda un poco colgando ¿alguna 5? yo estoy revisando así rápidamente a ver si veo alguna película donde tiraría un poco de yo es que me duele porque las que pienso pienso me gusta como son no quiero ver continuidad pero bueno cuando puedes hacer una saga también pienso en que puedes tomártelas como independientes dentro del mismo multiverso o universo y me gustaría de Fénix Forgotten Fénix Forgotten para mí es de las mejores Kung Fu Taz Alien que hay aparte de Mark Ferson tape y tal pero Fénix Forgotten sería una secuela una secuela directa ¿te refieres? ¿de lo que pasa después del final? o no o independiente otra cámara de la universidad más que otros alumnos tuvieran cámaras ya por eso digo que no me convence a mí mismo yo lo digo pero no me convence porque creo que son perfectas como son entonces una continuidad es que gente dice por ahí Pukipsaya Tapes pero es que Pukipsaya Tapes es perfecta como es de Bay de Bay ya sería que el agua se contaminase a nivel mundial sería ya brutal en plan post apocalíptico un de Bay post apocalíptico ¿quién brutal de Bay? Megan Still Missing Megan Still Missing ¿qué significa? Megan Is Missing pues Megan todavía está perdida todavía está perdida la que apareció la que apareció en el bidón no era ni Megan ni la amiga era la persona os hemos engañado no, pues sí no sé todas las películas que se me ocurren que me gustan de Punzutas me gustan así me gustan me gustan únicas porque no sé exactamente cómo podrían tirar por otros derroteros para convertirlas en saga me gustaría que mejoraran y con esto ya te dejo me gustaría que mejoraran y con esto igual siembro la polémica la saga de Cloverfield me gusta la primera de Cloverfield y me hubiera gustado que tiraran un poquito más por ahí y no por el camino que tiro la segunda pero eso es un gusto muy 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 personal pero sí haría una nueva saga o una secuela al menos de Cloverfield a uno yo estaba pensando la radio en Megan Grave Podcast que pedrada tiene oye que no un podcast desde enterrada viva estaría maravilloso con Megan al lado con el de Buriet el de Buriet que maravilloso los tres ahí los cuatro sí sí maravilloso hostia mira Dana dice Trollhunter Trollhunter podría estar bien podría estar bien podría estar bien porque lo dejando un poquito ahí bueno lo vemos todo en realidad Trollhunter que queda por ver pues más ya yo aquí sí que no me importa ver más otro troll más grande por ahí otro troll más grande super troll mega troll y The Borderlands wow pero estamos hablando para mí al menos uno de los mejores finales de vehícula sí entonces claro no sé cómo podría ahí está la dificultad después del final de Borderlands la secuela desde qué punto de partida empieza desde un punto de partida anterior quizás una precuela le sentaría bien una precuela de cómo llegó ahí ese final para no hacer muchos spoilers qué buena es Borderlands por cierto buenísima y no envejecer hemos visto cuántas veces y esa película de envejecer de esas que aunque ya has visto ese final que es probablemente de las cosas más sorprendentes y desmerecer el resto de la película que sigue siendo maravillosa pero es de esos finales aunque lo ves una segunda vez te sigue encantando no impacta como la primera vez obviamente porque ya lo sabes pero aunque ya lo sepas gusta sigue siendo efectivo perdón y ya para acabar para que veáis todos los que lo estéis oyendo en Spotify en Evox o lo estéis viendo en YouTube para que os animéis a venir a Twitch a participar quiero que veáis un poco el nivel del chat alguien nos dice el propósito de la caravana funfutash es buscar a vegan mientras viajan por España Rotter saca una pala y dice aprovechando que paramos en esta comunidad voy a empezar a acabar yo lo veo yo hoy veo una dinámica interesante grande grande Taukul siempre con sus historias entonces ya tenemos nombre del evento del viaje buscando a Megan buscando a Megan buscando dinero realmente si hacemos esto es para ganar dinero o sea no lo hacemos por gusto tampoco ¿sabes? o sea si por gusto el placer y el trabajo pueden casar bien si va a ser una caravana yo creo repartimos tarjetas si estoy un familiar enterrado con oro no se preocupe nosotros lo profanamos al final las caravanas estas de comida y tal son las food track ¿no? pues el phone track oh va cogiendo forma va cogiendo forma y a mí me gusta una cerveza más a cada uno y yo creo que aquí ya sacamos hasta dinero bueno ahí va tenduza no sé si queréis decir algo más antes de irnos nada ya sí yo quiero una los que estéis aquí queréis algo alguna pregunta lo que tengáis que decir hoy os veo especialmente creativos así que podéis dejar vuestras ideas para el el siguiente la siguiente etapa del podcast que va a ser sobre ruedas podéis dejarlas en el mail allí os leeremos y tal podéis hacer dibujos con nuestras caras montadas en la caravana también estaría bien pero por dios mejorar la guía cabrones último aporte de Diab de Marrow dice Alfredo Diab de Marrow claro bueno pues sería como Trollhunter ¿no? pues sácanos más de lo que tenemos que ser más monstruos me gusta mucho también por cierto estamos hablando de autocaravanas pero nosotros tenemos una furgoneta no caben no cabemos es que somos cuatro pero ya pero tiene que caber el equipo las cámaras tiene que caber el plano compramos un camión no hombre no pero tiene que ser un autocaravana porque hay que tiene que haber el plano del que conduce pero hay que ahorrar hay que ahorrar el plano del baño hay que ahorrar entonces habría que hacer una un crescendo entonces al principio tendríamos una mira yo creo que tendríamos que hacer cuatro shows en España por ejemplo Madrid Barcelona Valencia Sevilla o sabes ciudades grandes ahí recaudar todo el dinero posible y ya cuando tengamos el dinero invertimos en autocaravana y ya con la autocaravana hacemos modo Europa cuando ya recaudemos mucho dinero de la autocaravana por Europa pillamos un barco y hacemos lo mismo pero para Latinoamérica y allí ya cuando tengamos 67 años a Estados Unidos en Latinoamérica se va a convertir en un true crime ya te lo digo de Estados Unidos no salimos yo quería acabar con una pregunta para vosotros dos para que nos mojemos de las sagas que hemos nombrado con cual os quedáis si tuvierais que decir que esta es mi favorita esta es la que vería todos los años y que veré 25.000 veces y sé 100% seguro que me va a gustar igual que la primera vez ¿Tiene que ser la saga entera? Sí a términos generales quiero decir no vale que me digas tal saga porque la primera me gustó mucho hoy hemos dedicado el episodio a sagas y creo que está guay acabar con la saga que para vosotros es la que por autonomía la saga fue un putas por autonomía qué difícil qué difícil por una saga que te apetezcan verlas todas ya ya pues yo me voy a quedar con Griff Encounters yo me voy a quedar con la bruja de Blair yo no me he incluido pues yo me voy a quedar con Rick vale porque la que más me molesta de todas es la cuarta parte es la última y creo que ya en ese momento estaría tan satisfecha que me lo podría tomar realmente con humor y ver una película realmente para criticarla lo típico que ves para simplemente insultar al protagonista y desfogarte así del terror más o menos recreado la primera es la mejor la segunda da un poquito de embajor pero la tercera te da ese gamberrismo que creo que le sienta bien así que yo me quedo con Rick muy bien variado mira tienes el verde de Grave Encounters detrás maravilloso me acabo de dar cuenta ah es verdad claro para ver si ya vamos a esa tercera parte o a esa precuela a ver si la hago pues nada gentecilla hasta aquí hemos llegado recordad que si habéis llegado tarde habéis llegado pronto y os habéis ido tendréis subido esto a YouTube si no queréis ver las caras si no queréis vernos las caras Spotify e Evox lo tendréis también mañana subido seguramente a primera hora seguidnos en redes sociales que ahí actualizamos todo lo referente al podcast a los canales de YouTube gracias es que me faltaba me faltaba algo hoy y no sabía que era tío coño joder claro veis si nos oís os habéis vuelto a perder a Roten sacarse el nardo en directo es una pena pero otra cosa que podemos hacer para los que no nos vean y te quieran ver el nardo y no se puede porque no nos siguen en directo o no nos ven en YouTube puedes dar con el nardo en el micrófono para decir gracias Roten pues nada gente que gracias a todos que la semana que viene más y mejor seguramente no mejor no sé pero bueno aquí estaremos ¿vale? como mínimo a todos que no me roten gracias gracias a ti hasta luego hasta que vienen más vale chao muchas gracias a todos chao chao chao